Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a una clase del Club del Arte. Esperemos que se vayan conectando. Hoy, como parte de la cuarta edición de Unidas por el Arte, vamos a terminar de realizar este proyecto que iniciamos el día de ayer, que fue este cubre pie de cama. Creo que falta algo aquí a la hora de las luces. Bueno, chicas, mi esposo, ya saben, para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Moreno, creadora de contenido de la página del Club del Arte, que es donde te encuentras en este momento conectadita. Si eres seguidora de nuestra página, muchas gracias por estar aquí conectada, por estar acompañándonos. Permítanos ver si sí estamos transmitiendo en este momento. Sí, claro. Dice Claudia Ramírez, buenas tardes para profe y esposito. Y aquí Suárez, hola, profe, buenas tardes, aquí presente. Marta Pulido y su compartido. Berenice Vázquez, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿me escuchan y me ven bien, chicas? Luzelena Marín, buenas tardes. Ana Teresa, profe, buenas tardes. Nancy La Rota, buenas tardes, profe. Y don Carlos. Susana Jiménez, buenas tardes, profe Carolina. Y don Carlos también. Nelcy Astrid Teban de Moticones, Estrella Flores, buenas tardes, profe. Andrea Camacho, buenas tardes, profe. María Teresa Beltrán, buenas tardes. Consuela Budelo, muy buena y bendecida tarde, profe Carolina y don Carlos. Sandra Liliana, dice hola, buenas tardes. Bueno, aquí estaba cuadrándome el peinado que salí así como medio despelucada. Aquí está haciendo mucho calor, chicas, en Santa Marta. Bueno, para quienes no nos conocen y que por primera vez están por aquí conectaditos, nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Marta, Colombia. María, mi nombre es Carolina Moreno, nuestro proyecto es este. Nuestra página se llama El Club del Arte, así nos encuentran en todas nuestras redes. Este es nuestro único número de contacto por el que te podrás comunicar con nosotros vía WhatsApp, vía mensaje de texto. No atendemos llamadas telefónicas, pero sí por allí nos pueden dejar todos los mensajitos. Les pedimos siempre mucha paciencia porque cuando, sobre todo cuando pasan estas maratones, siempre se mantiene mucho flujo de mensajes. Entonces recuerden que estamos en la Maratón de Unidas por el Arte. Vamos a tener dos proyectos. Primero, dos participantes. Yo voy a trabajar un ratito terminando de hacer el proyecto que empezamos ayer y después continúa a las 7 de la noche la profesora Sara Puma del Mundo de Sara. Entonces ahí pues están súper invitadísimos a que hoy, después de que termine la presentación de nosotros, pueden ir, comer, descansar un ratico y volver a conectarse, acompañar a la profesora Sara del Mundo de Sara. Bueno, por aquí se encuentra mi esposito, está un poquito agripado, así que lo van a escuchar por allí, estoy siguiendo con regularidad. Sara me va a hacer, está haciendo el esfuerzo de estar aquí conmigo porque, bueno, teníamos un compromiso con ustedes. Esperamos también tener muchos ojitos mirándonos hoy. El día de ayer queríamos agradecerles porque de verdad tuvimos mucha, mucha, mucha gente conectadita y estábamos pues como muy contentos, estamos muy contentos por eso. Esperamos que también nos ayuden a llegar a más, a más ojitos para poder ser muchos. Y ya saben que si llegamos a, vamos a empezar con una base de mil quinientos compartidos, si llegamos a tener, aquí ya me está diciendo el delegado de rifas, huevos y espectáculos que no. Para dos mil compartidos. Listo, dos mil compartidos. Entonces, haremos cinco dinámicas para esta moldería o la de los cojines, pueden escoger cualquiera de las dos. Y quienes ya hayan cancelado las dos molderías lo pueden cambiar por otro molde. Entonces ahí nosotros, o sea, lo importante es que se gana el valor de la moldería y ya después lo pueden cambiar por otra cosa. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos escriben por aquí, amor? Ya, que estoy aquí un poquito desculpadito. Bueno, dice Maricielo, buenas tardes, profe Don Carlos, llegando y compartiendo. Rosacolín, listo, mil compartidos. Lidia Giraldo, compartido. Estrella Flores, saludos desde Morelia. Dice Sandra Liliana, ya compartí. Consola, dudé en los temas de emoticores. Mabel Jaramillo, dice compartido. Portimaría, dice hola. Amalia Estrada, dice buenas tardes. Saludos desde Bolivia. Muchos, muchos saludos. Gracias, chicas, por acompañarnos. Bueno, vamos a animarnos con el compartido. Les recuerdo que esta es, están en el Club del Arte. Pero que esta es una presentación de Unidas por el Arte, que es un grupo de seis páginas, que nos hacemos colaboración entre nosotros la primera semana de cada mes. Esta vez nos tocó a nosotros. La próxima vez les va a tocar a otra página y así. Vamos siempre rotándonos. Así que reserven la primera semana de cada mes y les vamos a estar siempre informando dónde va a ser cada presentación. Bueno, chicas, ayer hicimos este proyecto, este de aquí. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo hacer esto? Entonces, las que de pronto por primera vez, por primera vez, están aquí conectadas y no vieron ayer. Ayer, ayer hicimos todo este proyecto de cero. Y dimos como un poco de la inducción de cómo se hace esta parte, que ya yo traigo adelantada. Entonces, las invitamos a que vean la primera parte que fue desarrollada el día 30 de abril. O sea, ayer. Ahí va a estar todo. Están las telas que utilizamos, están los pegantes, bueno, todo lo que usamos. Y también dimos la lista de las telas. Mostramos cada tela y en qué parte la utilizamos. Entonces, el primer video, como en los primeros minutos, como en la primera media hora, ahí mostramos lo de los materiales. Dice Marta Pulido, está hermoso. Romero y Ramos, buenas tardes. Saludos desde La Paz, Bolivia. Gracias, mi amor. Entonces, miren, lo importante... Ay, por allá deje otra vez el cascabel, está en el kit del duende. Aquí le falta colocarle aquí un cascabelito. Y como les decía, que ustedes los pueden enriquecer con muchísimos más detalles. Es que aquí se le cose un cascabel. Y lo chévere de este proyecto es que ustedes pueden utilizar cada aplicación de forma independiente. O sea, que no hay necesidad de que en el mismo proyecto utilicen todo. Estos moldes ustedes los pueden ampliar o reducir para que los adapten a otras utilidades. Por ejemplo, ayer nos decía una alumna que le parecería muy chévere hacerlo en una cenefa. Y verdad, se ve muy chévere como una cenefa, de pronto reduciendo un poco más el tamaño. Lo mismo que si los quieren utilizar para o cuadros o para otras cosas más pequeñas, lo pueden hacer como en cartonaje. La técnica también se adapta a cartonaje. Esta técnica recuerden que se llama acolchado artesanal sin aguja. Y que nosotros no estamos utilizando nada, nada de aguja en este proyecto. Pero que si ustedes pueden y quieren o saben de costura, de puntadas decorativas, de password sin aguja. Esta misma moldería la pueden utilizar para este fin. O sea, que esta moldería sirve para las chicas que cosen, que son amantes a la costura. Pero también para aquellas que no tienen máquinas de coser, que no tienen la manera de coser o no pueden coser a mano. Porque sabemos que también coser a mano hay personas que no pueden. Entonces se va a adaptar para la costura. ¿No vieron? Listo. Entonces vamos a trabajar hoy en esta parte de aquí, en este proyecto. Las que estén interesadas en nosotros, dos proyectos. También los hicimos en días pasados en nuestra página. Y está el paso a paso de forma gratuita. Nosotros transmitimos dos veces a la semana, los días miércoles y viernes a las siete y media de la noche. Así que súper invitados a que vean nuestras clases gratuitas. Y los moldes que nosotros mostramos en nuestras clases, ustedes los pueden adquirir. Todos envían vía WhatsApp, en archivo PDF, listos para ser impresos a tamaño real. Y el tamaño que se usa para nuestra moldería es la de hojas tamaño oficio, para las partes donde hay tamaño oficio. O legal. Esos dos tamaños son los que se utilizan para nuestra moldería. ¿Qué otra cosita? Medio de pago para Colombia. Neki, Bancolombia y David Plata. Y este que ven aquí arriba es nuestro mismo número de Neki. Así que quien quiera hacer la transferencia por allí, ahí mismo lo puede hacer. Por Neki. Y quien quiera hacerlo por Bancolombia o David Plata, nos escribe y nosotros les mandamos nuestros medios de pago. Por fuera de Colombia, toda la moldería se paga en deditos verdes. O sea, en deditos verdes, cuando hablamos de deditos verdes americanos, es dólares para cualquier parte que no sea Colombia. Y tendría un valor de cuatro deditos verdes o cuatro dólares esta moldería del pie de campo. Y si la quieren llevar junto con la moldería de los cojines, tiene un valor de ocho deditos americanos, o sea, ocho dólares. Y para las chicas de Colombia, que están dentro de Colombia, son ocho mil deditos colombianos, o quince mil deditos verdes si quieren llevar los dos. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Aquí ya traigo adelantada todas las piezas del trineo. Vamos aquí. El trineo se compone de esta pieza, que es esta. Miren acá. Esta, parece que fueran, son parecidas, pero la base del trineo tiene esta parte que las dos cositas van hacia arriba. Entonces, esta parte es la que va aquí, esta parte es la que va aquí, y esta, que tiene una partecita más larga y otra partecita más corta, es la que va aquí. Así. ¿Listo? Así se arma nuestro trineo. Además de eso, tiene una base, una basecita, que son estas dos partecitas de acá, que son dos rectángulos, que los tengo por aquí. ¿Me indican si me escuchan bien? Gracias, chicas. Me gusta que les encante el proyecto, que les guste. Entonces, miren, ya les voy a mostrar acá. Ustedes saben que este estilo es rompecabezas. Ya les voy a mostrar. Miren. Así. Amor, ¿me confirma si se ve bien? Sí. Esta es la manera como vamos a organizar nuestro trineo. Hola, mis chicas hermosas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, por compartir. Listo, anímense a los compartidos. Cuando lleguemos a los dos mil, vamos a hacer varias dinámicas. Bueno, entonces, miren, acá tenemos así, y ahora vamos a empezar a forrar. La pieza, todo lo que es la parte dorada, es esto. Eso no va a hacer. Y aquí está cortadita en la me. La tela, ustedes ya saben que es la me. Yo se la mostré la clase pasada. Este se consigue muy fácil en cualquier almacén donde vendan pinturas para tela. Pinturas para tela, no, perdón. Donde vendan insumos para tela. Y es licrada. Es una tela metalizada. Ustedes la podrían cambiar, pues, por cualquier tela de su preferencia. Miren, así. Miren. Ahí está. Ay, no, perdón. Ok. Es así. Esta piececita está cortadita al revés. Vamos a un pedacito de la me, por favor. Vamos. Vamos. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar. Les voy a mostrar. A ustedes les llega en la moldería. También está este tamaño, que es el de la tela en grande. O sea, la manera, como ustedes tienen que calcarlo. Listo. Entonces, mientras mi esposo me va leyendo los mensajitos, yo voy sacando el molde. Miren, así debe quedar. De esta manera debe quedar la tela. Entonces aquí esta la sacamos por equivocación al revés. Vamos a volverla a pasar. Entonces, miren, yo los moldes los saco de tal manera que ustedes marquen por el revés de la tela. La tela aquí es brillante y de este lado es opaca. Entonces, yo tengo que colocar el molde, lo marco por el revés de la tela. De esta manera. Dice, dice que tamaño profe, un pie de árbol. Marta Anilia dice, hoy sí voy a pagar. Katia Alpizar, como todos los proyectos que usted nos enseña, muy versátiles. María Ruth dice, profe Carolina y don Carlos, buenas tardes, bendiciones desde Bogotá. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, a Katia, a todas. André Quintero también veo que está por allí conectada. Mireina Pérez, te mandé emoticones. Gloria Pilar dice, buenas tardes, profe. Araceli Borque, buenas tardes, bendiciones. Mabel Rocío dice, hola Carolina, bendiciones. Por aquí alguien dice, valor de los moldes. A ver, vamos a ver quién fue. Lorena López dice, valor de los moldes de los coines. Bueno, bueno chicas, esta moldería hasta el 2 de mayo tiene un costo de 7 deditos colombianos o 4 deditos verdes. Y la del pie de cama está en promoción hasta el viernes 5 de mayo. Esa está en un costo de 8 deditos colombianos o 4 deditos verdes. Esta telita a mí me encanta, esta telita me parece espectacular. Le da para la Navidad una elegancia y un brillo muy bonito. Se llama lame, licrado y viene en varios colores metalizados. Adriana Huerta dice, buenas tardes. Claudia Herrera, muy lindo, profe. Marta Cecilia Calvete, buenas tardes. Patricia Moreno dice, buenas tardes, profe. Olga Salina, buenas tardes. Lorena López, 7000 cada cojín. No, está en 2 por 1 hasta el 2 de mayo. Sí, está tigente. Está, pague 1 y llevé 2 los cojines. Y si quieres el combo con el pie de cama, son 15. Estoy acá, estamos en un sauna hoy. Si me ven toda brillosa la cara, estoy con un calor que no se imagina. Santa Marta hoy está haciendo honor a su playa, a su caribe. Está haciendo demasiado, demasiado calor. Está, está el rico el día hoy para irse a playa, a pegarse un buen chapuzón. Bueno, listo, aquí está, listo. ¿Ok? Ya que en el castaño dice, buenas tardes, profesor, un cordial saludo. Claudia Ramírez, los dos cojines, 7000 pesos, hasta, hasta contestando, creo. Gracias. Mira, así, la tela se marca por el revés y le dejamos siempre un espaciocito para poder forrar. En nuestro caso, nosotros ya, nosotros ya tenemos todas las piezas forraditas. Ahorita les vuelvo a explicar cómo es. Dice Ana Teresa, profe Carolina, yo lo quiero ya, lo veo en un cuadro. Sí, en un cuadro hermoso. Dice Marfa López, hermoso este nuevo emprendimiento. Felicitaciones, Carolina, todo lo que haces es hermoso. Marisierra, hola, profe Carolina y señor Carlos. Rocío Toro. Carlos, yo estoy más perdida en las campanas cuando repites la info de valor de los moldes. Hola, Rocío, feliz cumple. Hoy está cumpliendo. Ayer. Ayer. Rocío, feliz cumpleaños. Te íbamos a llamar y se me pasó el día ayer. Te cumplan muchísimo. Bueno, las campanas tienen hasta el 2 de mayo, tienen un costo de 30 deditos colombianos o 13 deditos verdes. Las cuatro, recuerden que se está entregando inicialmente la campana, las otras son a medida que se van mostrando. Entonces, cuando ya se hayan mostrado las otras tres, enviaremos los moldes. Recuerden que nosotros no enviamos moldes hasta que no se han desarrollado en la página. Y ya el del Papá Noel sí está disponible para el tren y media, la campana. Dice Yasmín Paola, hola, Club del Arte, llegando y compartiendo. Hola, Yasmín. Andrea Camacho dice, profe, ¿qué material es lo blanco, interlón y yumboló? Ya les vamos a explicar. Es que les explicamos en la clase de ayer. Este proyecto está dividido en dos partes. Entonces, ayer fue una parte, hoy es otra. Pero ahorita le hacemos un repasito para las chicas que recién se están conectando. Aura Lilia dice, espero que pueda comprar tan bello trabajo. Claro que sí, señora Aura, está súper económico. Gracias. Recuerden, quienes estén interesados en llevar los dos que aún no han adquirido los cojines, hasta el 5 de mayo pueden adquirir los dos por 15. Es decir, quienes van a adquirir los dos, se les habilita otra vez la promoción de los cojines. Porque acuérdense que la promoción de los cojines es hasta mañana. Lo mismo que las coronas. Ay, es que lástima que ahí no se ve. No sé si podemos bajar el sticker, amor. Si es posible dejar el sticker para que se pueda ver la campana. Ah, sí se ve. No. Ah, se queda justo detrás. Para que vean la campana. Esa campana viene con cuatro, con tres más. O sea, la primera parte de la colección es por cuatro personajes. Y la segunda, ¿qué pasó? Se perdió. Se fue. Espérate. Miren acá. Vamos aquí a... Miren, ¿cómo queda la pieza forrada? Esta pieza es esta. Y debe quedar la parte que está más grande, más ancha, va aquí. ¿Listo? Entonces, vamos. Hola, buenas tardes. Bendiciones, dice Ana Lucía Navarrete. Vamos a ir cortando todas las pedacitos por detrás. Ella dice, son mi terapia para sobrellevar los síntomas de la radioterapia. Los amo. Tan bella, ¿quién? Ana Lucía Navarrete. Ana Lucía, sí. Señor Ana Lucía, esperamos que se mejore pronto. Sí. Que tenga una óptima recuperación. Sí, señora. Ánimo, ánimo. Bueno, son varias las chicas que nos llaman y nos dicen que... Que ven en las clases, en una terapia, una aliciente. Sí. Y eso nos encanta, saber que podemos llevarles a su vida un poquito de... No, y es que el arte es una delicia. El arte relaja. El arte sí, yo que lo hago todos los días de la vida. Un poquito de tranquilidad, un poquito de cariño. Me encanta, nos encanta, yo me siento en las nubes cuando estoy aquí dando clases. Ustedes se dan cuenta, a mí no me pasa el tiempo, yo aquí soy feliz. Dice, ay, se me fue que decía que era... Dice Zoraida Mojica, buenas tardes, es primera vez que veo su programa. Quisiera saber cómo me hago los moldes, qué horarios tienen para seguirlos viendo. Son preciosas sus manualidades, Dios continúe diciendo tus manos. Gracias. Bueno, señora Zoraida, para la señora Zoraida y otras chicas que estén aquí por primera vez, recuerden, nosotros somos el Club del Arte. Aparecemos en Facebook como el Club del Arte. Nuestro número de WhatsApp es este, 573... Bueno, 315-442-1150. Para quienes están por fuera de Colombia, anteponen el 57, lo que quedaría 57315-442-1150. En YouTube aparecemos como el Club del Arte, en Instagram, arroba Club del Arte, guión bajo, y en TikTok, arroba Club del Arte. Recuerden, por favor, las chicas que estén por primera vez, denle seguir a la página para que la página les... para que Facebook les notifique una vez hayamos iniciado transmisión. No se la pierdan. También para que nos ayuden a crecer esta hermosa familia. Vayan a la página, miren los videos que hay ahí, compartan, dejen comentarios, dejen me gusta, estrellitas si quieren. No nos ponemos bravos si dejan estrellitas. Bueno, ya saben que... Dice Gioconda Monzón, hola chicos, saludos desde Tenerife. Hola señora Gioconda. Hola, ¿cómo estás señora Gioconda? Hace rato que... Sí, sí, yo no la... Sí, tú la habías visto con esta... Saludos especiales. Y un madre dice, buenas tardes, sí, yo compré la primera campana, ¿cuánto valen las otras? Bueno chicas, hasta mañana, para quienes compraron la primera, solo tienen que completar, ya sea en deditos colombianos, completar a 30 deditos, o sea, lo que ya pagaron, van a poner el excedente o lo que les faltaría, para llegar a 30 deditos, que serían en el caso de los deditos colombianos, serían 23 deditos. Y en deditos americanos, quienes ya pagaron 4 deditos, complementan para llegar a 13, o sea, 9 deditos. Si lo que quieren es llevar las 8, entonces sería... Gracias Sol. 53 deditos colombianos, para las 8, si ya pagaron 7, y 23... No, no, ¿cómo es? Sí, 23 deditos, si ya pagaron... 23 deditos americanos. Ajá, 20. Gina Arias dice que estoy feliz, ya me devolvieron mi muñequito de compartir, le dieron la insignia. Sí, chicas, es que las insignias del distribuidor de contenido, Facebook las quita y las coloca. Eso no es permanente, ellos quitan y colocan según la interacción, yo creo que eso es semanal, según la interacción semanal que tenga la chica. Dice Cielo Solano, ya casi empiezo con los cuadros redondos, y después seguiré con las campanas, ahí vamos. Gracias, sí, chicas. Que sale la Navidad con tiempo, para que puedan hacer muchos negocios, acuérdense de aprender, aprender para emprender, ese es un lema, aprender para emprender. Dice Elizabeth Mayor, anoche Facebook me bloqueó para comentar. Ah, sí, ayer estuvieron muy activas en los comentarios, chicas, gracias, gracias. Pónganse las pilas con los compartidos, ayer tampoco me dejó compartir, ya compartí, dice Dora Luz. Dice Vivi Mora, hola, buenas tardes, lindo tutorial, es la primera vez que me conecto, no, la tercera dice ella, es la tercera vez que me conecto, y me encanta su pedagogía, o manera de enseñar, soy de Piedecuesta Santander, bienvenida señora Vivi, gracias, espero que ya nos estén siguiendo, lo mismo todas las chicas que estén aquí, que llegaron hoy, o que han llegado en clases anteriores, por favor vayan a la página, denle seguir, dejen comentarios, dejen me gusta, dejen mucho amor, chicas, mucho amor, nos pueden escribir todo lo que quieran, recuerden por WhatsApp, nosotros contestamos preguntas, contestamos mensajes, no contestamos llamadas, porque nos entorpece la logística, nos demora un poco más, pero sí notas de voz o mensajes, otra cosita, recuerden cuando escriban, si es primera vez, dejen sus datos, si están mandando, un comprobante, especificen para que, además de poner el nombre, porque si no nos dejan locos, y así nos demoramos más, en darle prontitud a su requerimiento, entonces por favor, cuando sea así, nos escriben, hola, soy una neta de tal, estoy en tal ciudad, o tal país, y entonces, y nos dicen, este comprobante que te envíe, es para tal, o si son varias cosas, es para tal, para tal, y para tal, yo me voy a recoger un poquito el cabello, porque, está, está haciendo mucho cabello, entonces, les agradezco que, que hagan eso, por favor, porque eso, agiliza mucho, la contestación, porque si no, entonces a mí me toca preguntar, para qué es este molde, y toca volver al turno, volver al chat, que, ustedes saben, que a veces se hace un poquito demorado, porque afortunadamente, son muchas chicas, que estaban interesadas, al igual que ustedes, entonces, lo óptimo sería, dar todos los datos, de una vez, y como les decimos, pregunten, todo lo que quieran, todo lo que quieran, cualquier duda, nosotros no, no nos molesta, que nos pregunten, antes al contrario, porque si tienen dudas, qué bueno despejárselas, entonces, comenten todo lo que quieran, que nosotros estamos prestos, para atenderla, solo que tengan, un poquito de paciencia, a ver chicas, quienes no han ejercitado, ese dedito hoy, por favor, estos números, no me cuadran, de verdad, no, no me cuadran, bueno niñas, esta partecita, de aquí, yo siempre la mando, con un poquitico, un bastantico, de, de, ventaja, para que ustedes, lo, aprieten, lo mejor que puedan, para que no les quede arrugadito, y, en la moldería, les va a llegar así, y va a decir, eh, soporte trineo, ese soporte trineo, van a ser, estas dos piecitas, que están desarrolladas, como lo mostramos, en la clase pasada, aquí en interlón, y aquí en yumboló, ¿listo? tiene los dos, interlón, de 120, y aquí tiene yumboló, de 5 milímetros, este grosor, es de 5 milímetros, es un poquito más grueso, que el más delgadito, que es el que estamos utilizando, recuerden que para el trineo, utilizamos, eh, podemos utilizar, 5 milímetros, 1, 2 milímetros, 2 milímetros, yo no sé yo por qué, ¿te lo hago? no, que tenía una duda, con el, con el grosor, pero sí, bueno, entonces aquí, van a llegar, una sola pieza, y esa pieza, la van a repetir, dos veces, lo mismo que la de la tela, la repiten dos veces, y vamos a ir a formar, esos sentimientos, pero que con qué tela, se podría reemplazar el amé, con qué tela, no, cualquier tela, ya eso depende, como quieras hacer tú, el trineo, por ejemplo, lo puedes hacer, con flis, también, todo con flis, la parte de abajo, podría ser en negro, lo que yo estoy haciendo, en dorado, lo podría reemplazar, por negro, o por marrón, todo lo que yo estoy haciendo, en dorado, todo en marrón, y este color de aquí, lo cambias, porque hay gente, que hace los trineos rojos, o rojo aquí, y blanco aquí, en esta parte de aquí, Pati, no, señora Pati, perdón, si está atrevido, señora Pati, bueno, los moldes más grandes, son los de tela, porque son los que van a, a forrar, los de cartón, de pronto, no sé, bueno, mándenos una foto, por whatsapp, a ver, porque ya dice que, que le salieron, que más grandes, los de cartón, que los de tela, no, entonces es al revés, estás, estás, utilizando los de, o de pronto, se los imprimieron mal, sí, sí, es que eso no, 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 te voy a mostrar, por ejemplo, este, para que más o menos, se des una idea, mira para que te des en la idea, este es el molde de tela, del cuerpo del reno, y este es el molde de, el cartón, toda la moldería, nosotros la enviamos así, enviamos la base, como la vas a sacar en el cartón, o en el interlón, y la más grande, es la que forra la tela, ok, siempre, y siempre especificamos, molde, base, o molde por uno, por dos, te indica que jumbo, lo debes utilizar, cuál es el, todo, 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 y si es la tela, te sale molde tela, por uno, o por dos, si hay que, por ejemplo, en el caso de esta pieza, te va a salir molde, por dos, molde tela por dos, saca de modo de espejo, una así y otra así, y te salen todas las indicaciones, entonces, tienes que revisar bien, de todas maneras, pues nos escribes, para poder te dar, una buena indicación, mi vida, dice Mónica Ávila, hola profe, Nibala Soto, que me da emoticones, Emma Salgado, dice, buenas, muchas bendiciones, profe, Olga García, buenas tardes, profe, buenas a todas, chicas, gracias por estar aquí, compartiendo este momento, feliz día del trabajo, del trabajador, para todos, para todas ustedes, porque todas nosotras somos, todas las manualistas, somos unas trabajadoras, incansables, ¿cierto?, que estamos trabajando todo el tiempo, con nuestra imaginación, yo creo que, a todas nos identifica, esa inquietud permanente, de estar pensando, nuevas ideas, nuevos proyectos, o sea, que estamos trabajando todo el tiempo, con algo muy importante, que es, la creatividad, y algo que tienen los artesanos, y que a veces es poco valorado, en nuestra profesión, es que, como somos artistas, a veces, no nos consideran, como si esto fuera, una profesión, o algo, de importancia, y créannos que sí, crean que sí, créansela que sí, que, ser artista, es un orgullo, y es un trabajo, o una labor, espectacular, así que, siéntanse muy, muy, muy orgullosas, de ser artesanas, bueno, entonces, aquí vamos a empezar a armar, me falta una sola pieza, y para, para, por ejemplo, las que ahorita estaban, las dudas que tienen, miren, aquí les voy a mostrar, nuestros moldes, de, así, este es el molde base, y el más grande, que les va a llegar, es el del tamaño de la tela, si, siempre vienen, ya las dos, con aumento, feliz de trabajar, feliz día del trabajador, profesora, y don Carlos, gracias chicas, los moldes, los copos, también incluidos, si, claro, el molde, de los copos, viene incluido, de los dos tamaños, este, y ese, viene ahí, la moldería, y las personas, que estén interesadas, por la mitad, si, el grande, este, creo que, por el tamaño, lo, lo mandamos por la mitad, para que ustedes lo puedan, hacer el molde, el rocío Rodríguez, dice, profe, o don Carlos, los moldes, traen medida de prueba, no, nuestra moldería, toda, está, está tamaño real, el, hojas tamaño oficio, ya nosotros, les indicamos, amor, apenas, me traes un molde original, de los de nosotros, para darle la indicación, de cuál es la, en general del palacio, un muy hermoso proyecto, Robinson Valderrama, buenas tardes, profesora, yo, Johanna, desde Payandé, miren chicas, esta es esta pieza, que está aquí, y esta la voy a forrar, en flis, o polar, de color marrón, y voy a tener en cuenta, que la tela, me estire, hacia los lados, ok, en esta parte, es, la elongación, debe ser, hacia los lados, les vamos aquí, a colocarla, siempre debe quedar, la parte, donde se aplica, la silicona, es en el interlón, o en la entretela, o en el tellón, como ustedes, le quieran decir, listo, vamos a colocar, silicona, en el orillo, en todo el orillo, y les iba a decir, que cuando estas piezas, son tan delgaditas, como es este caso, que no, no hay un boló, tan grueso, también podemos hacer, hacer el intento, de trabajar, sin hacer los piquetes, porque no se hacen, tantos pliegues, si, pueden trabajar, de las dos formas, con los piquetes, o sin los piquetes, de la tela, o sea, sin romper la tela, y vamos abrazando, abrazando, como saben, y les he dicho, me encanta, trabajar con, con silicona fría, porque puedo, despegar la pieza, fácilmente, sin que se me dañe, mi trabajo, dice, Merlimo, Buenas tardes, saludos, y bendiciones, desde Venezuela, gracias, mis chicas, Mirta Arias, dice, buenas noches, saludos, desde Madrid, España, hermoso proyecto, Vivi Mora, dice, profe, ay, el nombre, la pierna, eh, profe, yo sugería, que el lamel, lo reemplace, por una cuerida, de zapatería, ay, si, también, chicas, miren, algo que voy a hacer, recuerden, que estos son sugerencias, chicas, si, si, ustedes, la pueden hacer, con el que quieran, chicas, miren, algo que les voy a recomendar, es que le pongan, unos cuantos, poquiticos, de, silicona fría, no caliente, aquí en la parte, cuando son piezas, que son muy anchas, para que no se mueva, el, el, ay, como se llama, la tela, si, un poquitico, pero son hilitos, poquiticos, porque si no, se, se traspasa, y se mancha, listo, miren, por ejemplo, ahí necesite abrir, y hacer eso, y miren, como si nada, no se me daña el trabajo, no se me daña nada, de lo que estoy haciendo, ahora Andrea dice, si, la verdad es que, en los moldes, viene todo muy explicado, si chicas, todo bien explicado, dentro del molde, y por, por los laditos del molde, va la explicación, nombres de telas sugeridas, para aquellas que no saben mucho, de telas, hay otros que saben muchísimo, si, 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 como más que nosotros, de telas, nosotros, sabemos, pero, pero a veces, si no, hay telas que no sabemos, como se llaman, dice Milena Flores, buenas tardes, profe, y don Carlos, está muy lindo, el pie de cama, yo creía, bueno, entonces, miren, aquí ya lo forré, miren como queda, hay que procurar, siempre es que no nos quede nada arrugadito, y vamos a recortar, los sobrantes, Merlin, buenas tardes, bendiciones, y la Marcela Maya, dice hola profe, de Aureli Sánchez, buenas tardes, mis, feliz día, bendiciones, por cierto, nos demandemos de iconos, Elizabeth Guzmán, dice, los moldes de la campana, cuando los entregan, la del Papa Noel, ya se entregaron, esta está para entrega inmediata, este, está para entrega inmediata, y ya le hemos entregado, a todas quienes los han adquirido, la siguiente parte de la colección, porque recuerden que hasta mañana, tenemos una oferta con estas campanas, hasta el día 2 de mayo, tienen un valor de 30 deditos colombianos, la colección completa, que incluye esta campana, la del Papa Noel, y tres motivos más distintos, que son sorpresa a los personajes, y el, y como es que se llama, y en deditos verdes, serían 13, en dólares serían 13 dólares, las cuatro, las cuatro campanas, listo, ya tenemos esta, y es la que se está entregando, las otras tres, se entregan en una sola entrega, después de que terminemos, de trabajarlas en nuestro programa, que va a ser, a partir del mes de mayo, ahorita, después, la próxima semana, las vamos a empezar a trabajar, y se llena a Ariadon, Carlos, si pudieron dormir, con tanto mensaje, ayer trabajamos un rato, en los mensajes, y hoy estamos aquí, aquí también estamos, con la persona, que también nos colabora, tenemos aquí una chica, aquí mientras estamos, ustedes están recibiendo, respuestas muchas, porque estamos, con colaboradores, para que, poder hacer más ágil, la contestación, dice Luz Helena Garzón, cuánto cuestan los moldes, chicas, si es para el pie de cama, tienen un costo, de 8 deditos colombianos, amor, córrete, que no se está viendo el muñeco, 8 deditos colombianos, o 4 deditos verdes, si es para los cojines, tienen un costo, bueno, la de los, el pie de cama, la promoción, con ese, monto, va hasta el viernes, 5 de mayo, la de, los cojines, va hasta mañana, pero, para quienes, estén interesados, en llevar los dos, porque no han comprado, todavía los cojines, pero están interesados, pueden llevar los dos, o sea, se les activa nuevamente, para esas personas, se les activa nuevamente, la promoción, oigan bien, hasta el viernes, 5 de mayo, entonces, lo que quiere decir, hasta el viernes, 5 de mayo, quienes van a pagar los dos, pueden pagarlos, ese día, hasta ese día, con, serían 15 deditos colombianos, o 8 deditos verdes, bueno, ya aquí para armar, utilizo silicona caliente, y si se dan cuenta, la estoy aplicando, en la parte de arriba, del, del trineo, no en la parte dorada, una vez lo tengo, ya fijo, que sé dónde lo voy a colocar, la parte más ancha, es la que va a ir aquí, donde va el bracito, del muñeco de nieve, ya paso a fijar, listo, dice, Katy Alpizar, compra la, compra la montería, con confianza, gracias, Katy, Giovanna Sánchez, dice hermoso, Claudia, Claudia Melo, dice hermoso proyecto, Yamin García, dice, ¿qué tela es la del reno? Es flis, en su mayoría, es flis, todo, casi todo el trabajo, es hecho en flis, o polar, todo el cuerpo, es flis, el color beige, de las orejitas, es pañolesi, los cachos, son pañolesi, y el sujetador, o correa, la pechera, es en la meh, es en este mismo material, que estamos haciendo ahora, la pechera, esta, está hecha en la meh, de resto, todo es flis, listo, cuando utilizamos silicona caliente, debemos hacer una leve presión, para que, las piezas se junten, miren, recuerden que ustedes a esto, le pueden colocar, un millaré, le pueden colocar un cordón, bien hermoso, aquí decorando, ya ustedes, cada una, le dan su toque personal, como ustedes quieran, ok, si, estas son sugerencias, que nosotros hacemos, pero ustedes, les pueden colocar, lo que quieran, aquí voy a pegar, miren que estos, son unos rectángulos, entonces, no los vamos a usar, así en vertical, los rectángulos, sino así, en horizontal, los vamos a acostar, para que no nos queden, tan levantaditos, si, entonces, pegamos, aquí, dice, Rosana Alba, mi esposo, cuando me ayuda a cortar los moldes, me marca con un resaltador, los moldes, que es de cartón, y de yunbolón, yo también hago eso, a veces aquí, también, y esa es una buena estrategia, sabes, así no te enredas, yo guardo en bolsas diferentes, yo tengo clasificado, mi moldería así, mira, por ejemplo, aquí está todo, lo que es, del muñeco de nieve, en cartón, lo que es en cartón, y tengo otras, que son las de tela, miren muñeco, miren como voy, aquí, y ahora, ensamblo la pieza, de aquí, esta, dice Rosalba Bernal, esperate que se me acabe eso, Rosalba Bernal dice, buenas tardes profe, que tiene en el centro, es cartón, gracias, no, como esto se supone, que es una pieza, que tratamos de que sea lavable, o que puedan lavarla, si quieren, no estamos, reemplazamos el cartón, por, interlón, pellón, entre tela, pelón, como le dicen en otros países, que es lo que le colocan a los puños de las, a los cuellos de la camisa, y a los puños de las camisas, para ponerlos como más duritos, entre tela, lo que le llaman entre tela, eso también lo usan mucho para, para aplicaciones, lo usan para la técnica de password, con aguja, sin aguja, es de 120 el gramaje, y es lavable, o sea, que ustedes lo pueden lavar, sin ningún problema, pero si quisieras, cambiar esto a cartonaje, aplica la misma técnica, esta técnica se llama, acolchado artesanal sin aguja, miren chicas, aquí les muestro, aquí está el trineo, listo, amor, cuando puedas, me pasas un molde, ahí por donde está, para des, ah, míralos ahí detrás de ti, para mostrarles, lo de la moldería, ¿si? Nuestros moldes, son para imprimir en hojas, tamaño, oficio, si se dan cuenta, para que ustedes sepan, cuál es la clave, para saber que los moldes, están bien, es que los letreritos, deben quedar, en la parte de abajo, ok, esto donde está la publicidad, del club del arte, debe estar abajo, si a ustedes, les entregan la hoja, impresa, y estos letreritos, los encuentran por aquí, a este nivel, es que están mal hechos, quiere decir, que si, se los entregan, en una hoja grande, oficio, porque ustedes saben, que la hoja de oficio, oficio legal, es más grande, pero se los imprimen, en formato carta, o sea, se los entregan, en una hoja grande, pero reducidos, a tamaño carta, eso es lo que le pasa, de pronto, porque a veces, nos escriben, y nos mandan, amor son vibro, no estoy segura, si fue este, nos, nos llegan, y claro, es que las letras, estas letras, están por acá arriba, por acá, como a 5 milímetros, verdad, a 5 centímetros, del orillo, como cuánto, como un centímetro, si acaso, un y medio, no, no, cuando salen en carta, son como 5, pero ustedes, miren, les debe quedar, les voy a mostrar de cerca, el espacio que debe quedar, es mínimo, es como, un centímetro, si acaso, como un centímetro, ¿no? No, yo también más, más, bueno, para darle la indicación, a la chica, que nos está preguntando, que tiene la duda, ¿listo? y todos los moldecitos, te van a llegar, a tamaño real, tú nada más, los imprimes, y listo, y vienen todos indicados, como los tienes que hacer, Elin María de Tera, dice buenas tardes, mi profe, un saludo, desde Ecuador, Elin Cicastro, dice buenas tardes, profe, buenas tardes, Rosita Yard, dice compartido, Marilena Salazar, dice buenas tardes, profe, suceso y me dice, no tengo señal, dice ya empezamos a molestar, el tóxico, dice anoche, no aguanté, hasta el final, ay, si es que anoche, hicimos de todo, hicimos, se ganaron, cuantas rifas, creo que fueron 10, 10 rifas, 11, 11, 11, entonces, 11 dinámicas, perdón, 11 dinámicas, y esas 11 dinámicas, también, mientras hacíamos, esos, esas dinámicas, ahí también se pasó, un buen rato, bueno, ahí ya saben, que en la lista, de los, en la clase de ayer, vimos lista de materiales, vimos, eh, esta lista de materiales, como es que se llama, del tipo de tela, todo, describimos, en cada una, cuáles son las telas, que se utiliza, bueno, vamos a, aquí, vamos a empezar, a forrar, el muñequito de nieve, el muñequito de nieve, utilicé, flis, aquí están saliendo, las pelucitas, miren, aquí utilicé, flis, o polar, de color blanco, antiguo, o blanco, marfil, y vamos a empezar, aquí a forrar, aquí están, las piezas, las piezas, que es la cabecita, el pecho, ay, mira, Auralily Hernández, te mandó 50 estrellas, ah, te mandó 100 estrellas, ay, gracias, señora Auralily, y luego 50 más, muchas gracias, bendiciones, amen, amen, miren, aquí, el bracito, y siempre vamos a colocarlo, con el interlón, hacia la parte, de abajo, el inter, perdón, el interlón, va hacia la parte, de arriba, bueno, voy a aplicarle a todo, este siempre es el mismo proceso, si quieren hacen lo mismo, le pueden colocar así, el poquitico de silicona aquí, muy poquita, para fijarlo, le ponen más que todo, como en el centro, un poquito, esta tela, la pueden reemplazar por piel de durazno, por, ¿cómo es que se llama? Belbetín, ¿qué es que le dicen? suavetina, por suavetina, también la pueden reemplazar, la aplicamos aquí alrededor, ahí creo que en el cuarto, el cuarto de esa le está alinado, no, se la llevó, aquí voy a forrar, recuerden, recuerden chicas, que hoy a las 7 de la noche, se presenta a la profesora, Sara Puma, del mundo de Sara, es quien va a realizar, el cierre, de nuestra maratón, de unidas por el arte, así que espero contar con ustedes, que la acompañen, y que estén ahí conectaditos, listo, miren acá ya, hice la carita, esta carita de nieve, tiene esta formita, que es más angosta arriba, para que nos dé la forma, miren del forro, y más ancha abajo, listo, ahí voy estirando, esta está trabajada, en 3 milímetros, ya lograste cuadrarlo, voy aquí a cortar, todos los excesos, de esta pieza, en blanco antiguo, vamos a trabajar, tres, tres piezas, cara, brazo, y pecho, o barriga, y lo que estoy utilizando, para pegar, para las que de pronto, ayer no vieron en en vivo, es silicona líquida, y lo que estoy utilizando, por favor, y lo que estoy utilizando, les ayudando, el número, y lo que estoy utilizando, por favor las chicas que están realizando las transferencias en papel, que deben escribirnos en la parte superior, por favor, su nombre con lapicero, nombre y el nombre de la moldería que están realizando la transacción por la moldería que estén realizando. Miren, cuando lleguemos hacia las esquinitas, yo siempre les hago esta indicación porque muchas siempre tienen la curiosidad de las esquinitas, como cuadrarlas, yo les digo, abranlas bastante, así, ¿verdad? Aplíquenle bastantita silicona a esa esquinita y luego cierren la tela, así como si uno estuviera sellando, como cuando uno hace las empanaditas que les coloca relleno por dentro, así, le hacen así. Y esa puntica que juntan, donde se pega tela con tela con silicona, no escribe, mire, no quiere responder. Bien. Vamos a ver. Esta pieza es esta chicas, esta de aquí, esta es esta y nos falta solamente el bracito. Nena, ¿me puedes pasar por favor el celular para yo poder mirar acá que no estoy viendo? No tenemos lectura de comentarios en este momento, que no está mi esposo aquí a la mano. Profesor, ¿usted sabe si hay algún producto para aplicarle en la MED para que conserve su brillo por más tiempo? Sí, hay una manera de protegerlo. La protección se realiza con, ¿cómo es que se llama? Bueno, miren, es que yo les he dicho que les voy a explicar y siempre se me pasa y no tengo los materiales a la mano. Ustedes toman sellador para escarcha, sellador de escarcha, que venden así. Le revuelven, bueno, con solo el sellador de escarcha se lo pueden aplicar encima, el sellador de escarcha y con eso protegen. O también pueden colocar uno que se llama, pueden hacerle, pero entonces le colocarían escarcha dorada, revuelven sellador de escarcha, más pegante para escarcha y con eso crean una mezcla y esa mezcla la aplican encima del lame. Si el lame es dorado, entonces lo hacen con el dorado, si el lame es plateado, entonces revuelven con escarcha plateada y le dan una pasadita como si le estuvieran dando una manito de pintura y así. Hola, Luz Estela, Elizabeth, te felicito, profe, eres muy inteligente y explicas muy bonito, paciencia y amor, gracias, Elizabeth Londón. Bueno, entonces miren, aquí tengo todo, ya aquí así siempre me aseguro las punticas. Ay, se me va a descargar. Así. Y luego lo único que hacemos es cortar. ¿Y cómo cargo el mío? El mío se me va a descargar, mi amor. Te agradezco si me lo dejas descargar. Dice Marcela, ¿cuál es el precio del Pidecama? Chica, el Pidecama tiene un costo de hasta el 5 de mayo, tiene un costo de 8 deditos colombianos o 4 deditos verdes. Es hora, hay de amor, lo que pasa es que tenemos muchos mensajes y si escribes nuevamente, Zaira, si escribes nuevamente pierdes el turno. Sí, recuerda chicas que tienen que tener paciencia. Quédense ahí, que te citas en el chat, que ahí estamos. Como les explicábamos, tenemos muchos mensajes, pero a todas las atendemos. Cada vez que escriben, van a la cola. Cada vez, cada vez que vuelven a escribir. Quédense ahí. A veces, estamos cerquita de los mensajes y ustedes vuelven y escriben y se colocan allá arriba. Es como yo les he puesto a veces el ejemplo de la fila. Ustedes están en la fila y es una fila de pronto larga, pero ya les faltan 10, digamos, 10 personas para llegar. Pero ustedes se van, no sé, a comer algo o a cualquier otra cosa, a hacer una vuelta. Y cuando regresan, resulta que ya esas 10 personas pasaron y no están, sino que les toca un nuevo ficho. Entonces, es así. Cada vez que ustedes vuelvan a comentar o a llamar, porque también las llamadas hacen eso. Cuando ustedes llaman, también reinicia el, o sea, sacan un nuevo ficho. Sí, es como si perdieran el turno. Porque como les decimos, atendemos de abajo hacia arriba. ¿Cómo no me pudiste escribir? Sí, sí, sí. Comenzados. Este, chicas, los moldes todos los pueden adquirir con nosotros, ¿sí? Los moldes, nosotros somos los distribuidores de nuestra propia moldería. El único medio de contacto, nosotros no tenemos aquí monitores que vendan moldes ni intermediarios, ni personas que escriban por acá a decir que qué moldes necesita la persona. Nosotros no autorizamos a ninguna persona para que venda nuestra moldería, ¿sí? Por favor, en eso sí pedimos mucho respeto. Nuestro único medio es este y es con los que pueden apoyar el emprendimiento que tenemos todos los profesores, ¿sí? Nosotros como profesores, lo único que pedimos es que nos apoyen con la compra de nuestros moldes directamente a nosotros, ¿sí? Así que nos parece increíble que alguna persona esté... Recuerden lo bonito que es comprar con la frente en alto. Sí. Y si ustedes tienen alguna duda, bueno, por lo menos ahorita, ahora se me escapa el nombre, Patico, no me acuerdo el apellido. Ella que imprimió una, digamos, una moldería y entonces, claro, ella puede con la frente en alto porque ya los compró con nosotros, los consiguió con nosotros preguntar. Y nosotros, ustedes saben, y saben las personas que nos han preguntado, que nos han contactado por cualquier duda, que nosotros las atendemos y saciamos todas sus dudas, o sea, despejamos todas sus dudas. Increíble que personas promocionen los moldes de los mismos profesores, no, chicas. Eso sí no, lo mínimo que cualquier artesano pide, artesano que esté trabajando en este medio por medio de moldería, es que nos apoyen a través de la compra de los moldes, ¿cierto? De nuestra creación. Sí, nosotros, si bien los comercializamos, claro, porque es que de esto vivimos, ¿sí? Nosotros de esto vivimos en nuestro medio de vida, pues los adquieren directamente con nosotros. Téngannos paciencia porque no los podemos atender en tiempo real, pero deben de comprar los moldes con nosotros, o sea, con el creador del contenido, creador del diseño, ¿sí? Me parece de súper mal gusto comentarios como ese de estar promocionando nuestros moldes e incluso en nuestro mismo espacio. Dice Adriana Gil, yo he obtenido los moldes, siempre me llegan, yo he obtenido los moldes, siempre me llegan, sino aquí hay que tener mucha paciencia, amor y tolerancia. Dice Marisol, el periodo de profe, los copos de nieve los tienes en diferentes tamaños. Cristina Aria dice, y comprar a los piratas no vale, hay que ser legal. La de Jimena, hermoso proyecto. Cristina Huerta dice, buenas tardes, hola señora Cristina, bienvenida. Chicas, ya saben, quienes estén llegando ahora, recuerden que no se preocupen, no hay problema, todo esto queda grabado. Ustedes, una vez que haya finalizado, o bueno, mañana, porque recuerden que ahorita más tarde se presenta la profesora Sara, ¿cierto? Sí, Sara. Amor, escribe el nombre de la señora. Ya. Ya la comenté. Ay, me dio, me dio algo. Bueno, entonces, miren, aquí estoy, eh. Ah, sí. Resálta. Cristina Huerta dice, buenas tardes. Julieta Andrea dice, buenas tardes. Arely Montes dice, hola profe. Rocío Estrada dice, soy de México, ¿cómo puedo adquirir los moldes? Nancy La Rota, hay que valorar el trabajo y esfuerzo de las profes. Arely Montes dice, buenas tardes. María Alzate, eso es ser personas deshonestas, profe. Yuripaola Agua dice, no, no se merece que le compren a otro con toda la dedicación y esmero que nos enseñan, no a la piratería. Les enseñamos con tanto amor y sin tanto secreto, chicas. Ustedes saben que nuestra moldería no es una moldería para que ustedes compren un molde y después no sepan ni cómo hacerlo. Nosotros les entregamos todo bien explicadito, mesmero en las clases para que ustedes, ustedes saben que mis clases son hasta largas porque son tipo tutorial. Yo les explico cada pieza cómo se hace para que otra persona venga a promocionar mis moldes dentro de mi mismo programa, me parece muy mal. Mira lo que dice la señora Carmen Gómez, buenas tardes. Hoy día el trabajo que más lindo con el Club del Arte, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Gran agradecimiento al señor Carlos que con su malestar, ahí está al pie del cañón, nos motivan a ser fieles. Dios los bendiga. Gracias a mí, señora Carmen. Adriana Pungarí, sí, y no es caro el valor de los moldes, hay que respetar el trabajo de cada profesor. Súper económico, chicas. Amor, pásame la tela. Chicas, les voy a mostrar la tela con la que estoy trabajando. ¿Cuál? La verde, la verdecita, para que ellas vean. Más barato que un perro caliente. Miren, chicas, la tela con la que estoy trabajando ahora es esto. Ya voy a tratar de volverme otra vez en tono, sino que de verdad me disgustó mucho esto y me parece increíble. Miren, esta telita, amor, por favor, colócalo un poquito más de cerca. Miren, chicas. Es toda peludita, toda chévere para acariciar. Esa telita se llama piel de conejo, piel de conejo, y es una especie de peluche. Ese peluchito lo utilicé para la borla, la base del gorro, la bufanda, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Estas son las piecitas. Dice Rosita Guiar, saluditos, profes, desde Ecuador. Hola, señora Rosita, bienvenida. Chicas, quienes estén aquí por primera vez. ¿Quién es esta Rosita? No, Rosita Guiar, desde Ecuador. ¿Por qué? Ah, no, chicas, quienes estén aquí por primera vez, por favor, preséntense ante la clase, digan hola, buenas tardes, primera vez que los veo, de dónde son, para irlas conociendo y que las chicas también vayan conociéndolas a ustedes. Dice Jessica Tamayo que en Villavicencio se le dice esa tela cobija térmica. Gracias, tía, les agradezco, mis chicas, por el apoyo y por de verdad, por apoyar a todos nosotros, los artesanos. ¿Sí? Son cosas que a veces lo desmotivan a uno, lo desmotivan de verdad porque no es justo, no es justo. Incluso nosotros impartimos las clases gratis para todo mundo porque el conocimiento que impartimos ni siquiera ese no es privado, lo estamos dando para todos los que se están allí. No todos compran los moldes porque a veces no pueden o porque no les interese comprarlos, pero sí se están aprendiendo con nosotros. Recuerden, chicas, que esto, comprar los moldes es apalancamiento porque ustedes invierten un poquito y la... La tallerista o el manualista también. No, yo me refiero, o sea, lo que le sacan, lo que le recuperan, digamos, lo que ganan al hacerlos, les va bien. Con eso que ustedes compran un molde, lo hacen, lo venden y les alcanza para comprar varios moldes. No pasó que aquí hay una persona que está promocionada, bueno, no, dejemos hasta ahí, chicas. Rubiera Sarmiento, profa, aún no he comprado moldes suyos, pero prontamente lo haré. Gracias, chicas. Cristina lo que dice, hay que tener paciencia, pero cómpralos y verá que sí le llegan. Chicas, sí, quienes están aquí pueden dar testimonio y... Sí, testimonio de fe, testimonio de que nosotros no nos vamos a quedar, no vamos a arriesgar nuestra imagen por un molde. A veces de pronto, pues, nos ha llegado a pasar. O sea, ¿qué nos ha llegado a pasar? Por lo menos yo, que soy quien los envía, a veces se los he enviado porque hay muchas chicas aquí que tienen homónimos. Es increíble, pero ahí he llegado a encontrar homónimos de tres, o sea, nombre, primer nombre, segundo nombre, apellido. Cosa que me confunde a mí y me ha llegado a pasar, o primer nombre y apellido. Entonces ya hemos, digamos, ido aprendiendo con eso, hacemos unas, digamos, para identificarlas. Pero también nos ha pasado de pronto que, como yo a veces hago esto hasta en las madrugadas, ya de pronto a veces por el cansancio, no sé, reviso un chat y de pronto no la noto. O por lo menos con las campanas, ¿qué pasó? Utilizamos un medio, porque la verdad que era bastante los moldes que habían que enviar. Y utilizamos una herramienta que se suponía que nos iba a agilizar. Y resulta que no a todas les llegó. Entonces, pues, y nosotros, la verdad, no tenemos, o sea, sí, les dijimos, nosotros avisamos por aquí que quienes hubieran cancelado la campana y no les hubiera llegado que nos contactaran, porque nos pasó eso. A unas les llegaron y a otras no. O sea, para nosotros aparece en el chat que se lo enviamos, pero resulta que solo tiene un chulito. Nosotros decía que íbamos convencidos de que hayamos entregado a todas las personas. Es un número, afortunadamente. Y nada, resulta que no a todas les llegó. Entonces ya hemos ido paulatinamente entregando. Y sí. Ya, ya se entregó todo. Liliana Giraldo dice, sí, se le notó, profe, pero tranquila. Sabemos que es con usted y las demás profesoras. Y nada, ya recuerden, para las nuevas, el número del WhatsApp del Club del Arte, para los moldes, está fijado en la parte de arriba. Es el único número de ellos. Sí, para las personas que están aquí conectadas, que están interesadas en nuestra moldería, nuestro único medio es este. Nosotros no tenemos intermediarios ni personas que estén escribiendo aquí, diciendo cosas de nuestros moldes. Solo se consiguen con nosotros, los enviamos directamente. Y las personas también que los adquieren con nosotros, tienen el respaldo de que cada vez que nos tengan una duda, nos llaman y nosotros con mucho gusto les solucionamos cualquier duda que tengan con respecto a cualquier moldería. Cualquier duda, nos pueden llamar con toda tranquilidad, porque nosotros guardamos registro de todas las personas que a nosotros nos escriben y nos compran. Aquí se me fue un comentario que decía que, claro, que qué bueno que ella los compró con nosotros y que entonces se la habían borrado y nosotros se los pudimos volver a enviar, porque nosotros tenemos ahí en cada chat, nosotros guardamos el registro de lo que nos han comprado. Así es, muchas personas nos han llamado a decirnos que se le dañan. Que le robaron el celular, que se le dañó, que se le borraron. Bueno, entonces aquí vamos a cerrar. No, Violeta, tenemos para afuera de Perú, solo manejamos, para afuera de Colombia, perdón, PayPal y Western. Por PayPal es súper fácil, amor, que si no sabes, nosotros te podemos mandar un tutorial, es súper fácil PayPal. Vale, bueno, y Western, que es nada más hacer la transferencia con PayPal, nosotros pagamos la comisión. Con Western, sí, la persona asume la comisión. Pero si te consigues una persona que tenga Western, genial. Dice Edith, por favor, por favor, respeto con la profe y don Carlos, que ellos son súper puntuales con su entrega y aparte de eso, nos enseñan con amor. Pido respeto con ellos. Gracias. Miren, mis chicas, aquí están las piecitas que van en esta telita que ustedes le pueden colocar en el puñito de acá también. Aquí. ¿Listo? Y ahora, nos falta solamente una pieza, que es la bufanda. Ya la voy a hacer. Y les voy a aprovechar con esta para las chicas que están aquí conectadas. Y senora Soto, toca esperar con paciencia. Yo he comprado varios moldes de ustedes y siempre me han llegado. Solo es tener paciencia. Sí, chicas. Gracias. Bueno, miren, nuestros tres materiales estrella, o nuestros tres materiales base son el interlón, que es la base de todo, el 120, el gramaje, este delgadito, que es el yumboló de 3 milímetros, en el que está realizado casi todo el proyecto, yumboló. Ya saben que el yumboló, en la clase anterior yo les expliqué, es un material que es plástico, es como una especie de espuma que no se deforma, que tiene memoria, es impermeable. Y también utilizamos este, que es de 5 milímetros. Ya yo les expliqué, el trineo lo pueden hacer en ese grosor o en 3, miren, este por ejemplo, lo hice todo en 3 milímetros. Y este yo lo hice en 5 milímetros. O sea, este lo hice más delgado, porque quería hacer una prueba y miren que sí se ve súper bien también en el más delgadito. O sea, que lo pueden hacer en el más delgado sin ningún problema. Lo pueden hacer todo en delgadito. Y lo que sí hice grueso fue la trompa del reno que lo mostré en la clase de ayer, esta trompita del reno. Miren acá, aquí. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos nuestras piecitas? Les voy a enseñar de cero esta parte y con eso las chicas nuevas, las que apenas nos están viendo, van a ponerse como en contexto de que estamos haciendo. Esta pieza es esta, la bufanda. Aquí. Dice Mónica Ortega, soy Mónica. Quiero que me ayuden con el tutorial, señora, para pagar por peta. Señora Mónica, nos escribe al WhatsApp. Recuerde que es el número que está arriba. Nos contacta por el WhatsApp y nos dice eso. Que usted necesita que le enviemos el tutorial y nosotros se lo enviamos. Chicas, recuerden, todo lo que ustedes quieran saber, cualquier duda que necesiten, que les despejemos, que les aclaremos, que les expliquemos cualquier cosa. Ustedes cuentan con nosotros. Cuando... Siempre que ustedes nos preguntan, nosotros hacemos lo posible por contestarles. Recuerden, a veces es un poquito, digamos, complejo porque, ajá, afortunadamente son las tantas chicas las que, las que están animadas, las que nos siguen, que nos apoyan. Entonces, sí tiene un poquito de, digamos, de espera, pero saben que son, sí, es solo cuestión de esperar. Sí, sí, decirles que nos escriben hoy y les contestamos hoy es mentira. Nosotros, por lo regular, a veces, si nos esperan ahí quietecitas en el chat, son de tres a cuatro días cuando hay maratones. Siempre hay mucha gente. Cuando es días normales, por lo regular, uno o dos días de contestar. Pero que es el problema que a veces no esperan y como vuelven y escriben, pierden el turno. Claro. Bueno, miren, mis amores. Entonces, yo paso el molde en el interlome, ¿listo? Entonces, a ver, aquí alguien pregunta. Don Carlos, ¿ustedes vienen para la feria de manualidades a Barranquilla? Claro que sí. Nos esperan allá en Barranquilla. Allá tenemos nuestro stand. Tenemos grandes sorpresas para Barranquilla. Sí, para las chicas de Barranquilla o sus alrededores que nos puedan, que garanticen que van para allá. Sí, vamos a tener ahí algo, después les contamos, no les podemos contar mucho. Tenemos algo en remojo. Algo, sí, algo, un proyecto que yo sé que les va a encantar. O sea, uno no, yo vamos a llevar varias cosas, pero es una idea que tenemos que después, más adelante, se las estaremos contando a las personas que vayan para la gira de la pintura y las manualidades en Bogotá. El Club del Arte va a estar allí presente. Entonces, miren, acá tenemos esta pieza de la bufanda. La marcamos. Esmeralda Milagrito dice, soy de Perú, quiero comprar, pero quisiera pagar en cuenta de Perú. Señora Esmeralda, no. Lamentablemente nosotros no tenemos cuenta para Perú, pero es que igual todas las chicas que estén por fuera de Colombia igual pueden pagar por Paypal o Western Union. Chicas, anímense. Eso, o sea, así, trabajando ese medio, ese medio de pago van a poder comprarle a muchas talleristas, porque así solo se limitan a las que tengan cuenta de Perú. Sí, chicas, hagan el, miren, eso de Paypal es tan fácil y sisisísimo, no se imaginan lo fácil que es. Ahora ustedes pueden conseguir algún familiar, algún conocido, a ustedes le dan la plata y esa persona hace el pago. Por Paypal lo único que necesite es cualquier tarjeta de crédito, de cualquier país, de cualquier tipo de cuenta, y le pueden pedir a una persona que les haga el favor que mande, eso se paga por medio de un link. Así, si le pueden dar, por ejemplo, la plata en efectivo a alguna persona y la persona se las paga con tarjeta. Miren, chicas, entonces aquí está el interlón, que es mi base, interlón de gramaje 120, y lo vamos a pegar en el interlón delgadito, en el de 3 milímetros. ¿Es cierto, Carlos? ¿Por qué se escucha acelerado el envío? ¿Le metiste turbo? No, hombre, antes de esto hay de relentizado. No, no se plancha, este interlón es sin pegante, no es el adhesivo, ¿viste? No es adhesivo. Hoy estoy 50%, pero aquí estoy como, y qué pena que no me acuerdo quién, porque dijo que estoy al pie del cañón. Sí, bueno, 20, yo diría que tengo 20. Qué pecado, Carlos. 20 de carga. Carlos, por su buena voluntad, de verdad. No, la noche la pasé, pero horrible, horrible. Sí, ustedes se acuerdan que ayer les dijimos que Santa Marta llovió, y estaba haciendo mucho calor en el momento que llovió, y mi esposo, pues salió en esa lluvia, le tocó precisamente salir a algo de acá del Club del Arte, comprar unos materiales que nos estaban haciendo falta, y se mojó en esa lluvia, y le cayó mal, le cayó mal la lluvia. Cuando uno llega viejo, o cuando uno va para viejo, jajajaja, y le cayó mal. Dice, dice Aura Coyo, hola señora Aura, dice, bienvenida a las chicas nuevas, esta es una página excelente, atendiendo, atendiendo y como personas son espectaculares, súper explican, y te atienden de acuerdo a el orden del mensaje, pero, pero soy fan desde hace, porque será, porque, me voy a dejar seguir leyendo, porque soy fan, pero no voy a volver más, allá, 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 porque soy fan, ay, me perdí, porque soy fan desde hace un año, y me han atendido súper bien, pido todos los días bendiciones a mi familia, que me da arte, gracias, señora Aura, amén, qué linda. ¿Cuánto se lleva uno para el pie de cama y los dos cojines? Nosotros compramos, de un metro sacamos cuatro tapas de cojines, ¿verdad? Sí, recuerden chicas que ustedes pueden, eh... Ahorita me pasas el cojín, solo por ahí, lo había visto. Es más, de un metro, sacan, pueden sacar el pie de cama y tres tapas de cojín, recuerden que nosotros, para aliviar costos, mira, escogí dónde está el otro, por ahí ya había visto la base para mostrarle, miren, esta tela se llama Belbet, Belbet, y es de tapicería de muebles, pero ustedes, nosotros para, como es más costosita, pues no es que sea súper costosa, pero es un poco más costosita, en esta misma hicimos, que es una telita como gamosadita. No, pero ahí no sirve, ese no. Eh... Este... lo utilizamos por la parte de adelante, y de la parte de adelante salieron ocho, ocho tapas. Eh... lo que pasa es que nosotros compramos en dos, pero así, de un metro salen el pie de cama que mide sesenta, y salen así, tres tapas, dice. Ah, bueno, miren, de un metro, de un metro, amor. Sí. De un metro le sale el pie de cama, el ancho de esta tela es de uno sesenta. Uno cincuenta. Eh, perdón, de uno cincuenta. Y esto mide sesenta centímetros. La tela, mide sesenta, de aquí a acá, hay sesenta, amor. Y esto tiene veinti años. ¿Eso está bien? Claro. Se te ve nada más la mano. No, pues ahí después se le ve la mano y la va a ver. Sí, gente, ya no quiere que me vean. Entonces, de aquí sale, miren, tres cojines, así, allá y allá. Porque por detrás le coloco una tela más económica que se llama lino. Lino. Y recuerden que también el... Y miren de allí. Se ve brillante y de este lado se ve opaco. Eh... Ah, ya se me olvidó. Ah, que el pie de cama también tiene por detrás tiene, no mi amor, lo contrario como estaba. No. No. Eh... bueno si los dos valen 7 mil amor 7 mil 2 por 1 chicas, pague 1 y lleve 2 si porque para que separarlos ellos se ven tan lindos entonces no no pague 1 y lleve 2 y hasta el hasta mañana, pero para quienes van a llevar las dos las dos molderías entonces se les activa la promoción de los cojines hasta el viernes bueno entonces si se dieron cuenta yo lo que hice fue como un sanduchito un sandwich como digo yo de interlón una capa de silicón en la mitad y arriba el yumboló del tamaño que uno quiera, del grosor ustedes pueden variar el grosor esta misma molderia ustedes la pueden adaptar para hacerla gruesa si quieren hacer algo grueso lo pueden hacer así dice llena Arias uy profe tiene que hacer un directo desde allá para mirar lo que llevan claro cuando estuvimos en Bogotá también hicimos directo y allá que vamos a estar casi de local bueno yo voy a estar de local porque yo soy de Barranquilla así que las que quieran ir a hacer cositas por allá conocer comprar de nuestros insumos las cositas que llevamos allá las esperamos y claro que también nos vamos a contactar con con la gente que está virtualmente miren chicas aquí está la pieza de la bufanda si se ve y ya para decorar le coloco un millaré en hojas oficios y rocío toda nuestra moldería completica toda toda es ese mismo tamaño oficio mira dice Katia Alpiza verás que yo creía que era difícil pero pero es solo de agregar la aplicación y ella misma se encarga de decir que hacer si chicas es fácil es fácil nosotros también al principio no hacíamos ventas por Paypal porque o sea por fuera de Colombia porque no sabíamos cómo y una misma alumna nos explicó y saben cómo hicimos nosotros yo les cuento para que ustedes lo hagan también con un tutorial de YouTube colocamos cómo instalar Paypal y el celular íbamos mirando íbamos haciendo íbamos mirando íbamos haciendo y listo te llega directamente te llega toda la notificación a nosotros nos llega directamente el dinero de una vez es muy 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 fácil y es seguro muy muy seguro así que chicas la verdad que todas las que puedan hacerlo y lo bueno es que ustedes no ustedes pagan el precio exacto no tienen que pagar ningún impuesto el impuesto lo asumimos nosotros y lo mejor es que lo hacen desde la comodidad de su casa ustedes no tienen que salir así funciona como para las chicas aquí de Neki y bueno hasta mejor porque hay algunas chicas que de pronto de Neki y David Plata tienen que ir a un punto de recaudo hacerlo pero esto no ustedes lo hacen desde su celular bueno miren este millare que les estoy mostrando amor pero la señora ahí pulido dijo que rico que estén en Bogotá no señora Edi no en Bogotá estuvimos estuvimos en en febrero marzo en marzo los primeros días de marzo realmente fue el 3 de marzo de pronto con ganas de ir a la de Bogotá ahora en octubre pero no sabemos todavía pero a la de Barranquilla vamos a la de Barranquilla ya vamos está confirmadísimo por el favor de Dios dice Rubila ¿cómo es el cuento de la avenida de Bogotá? no chicas la feria es en Barranquilla vamos es para Barranquilla en Bogotá estuvimos claro si ustedes quieren que yo vaya ustedes pagan el pasaje me lo mandan y yo voy eso sí ahora que ya me recupere comprar el proyecto para completar el juego con los cojines claro señora se le da bien hermoso las pepas no les cobran las que envían sino a nosotros a nosotros sí pero a los demás no miren entonces aquí está ¿listo? esta piececita que es la bufandita que queda ahí y ya con esto terminamos las piezas del muñequito ahora vamos a pasar a maquillaje si ven yo se las estoy mostrando que quedan todo tamaño real super real hojas oficio entonces vamos a pasar a maquillar el maquillaje ah me falta el guante perdón me falta el guante del muñequito de nieve permítame un segundito ay yo lo tenía aquí esperen 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 aquí está ustedes saben que cuando uno empieza a trabajar se le empiezan todas las cositas aquí encima se le pierde a uno todo en las narices bueno miren este es el guante que corresponde a esta pieza que va aquí ¿listo? y mírenme un favor ahí hay unas pastillas de ahí allá arriba bueno esta es la piececita para hacer el guantecito Rocío no pues yo no sé yo no veo que estuviera acelerado y ahí sí que parece que está que chicas ustedes como están viendo el el video lo es normal bien alguien dice que el duende el duende jajaja así así es el duende aquí tenemos un duende de ayudante de desayudante que nos esconde todo ese es infaltable sí bueno entonces miren aquí realicé una pequeña abertura en la que fue como les enseñé a hacer ayer para que vean las chicas esta hendidura de acá la que le hice a la boquita del reno sí así mismo como les enseñé esta boquita del reno así mismo les enseñé entonces miren aquí dice Alessandra Correa cubillos estas clases están muy claras sí chicas la idea no las otro dice está normal dice Gina Arias y dice que el duende sale de noche no veo que también de día no el de acá no duerme el de acá no duerme de noche ni de día ni hoy que día el trabajador descansa chicas de verdad las felicito a todas las chicas que están aquí que son todas unas mujeres guerreras trabajadoras todas nosotras somos trabajadoras todas las y trabajamos con algo que es tan como tan único porque es la creatividad con nuestras manos las artesanías las artesanías son geniales es un trabajo mejor dicho delicioso delicioso trabajar arte y poder generar ingresos desde el arte todavía mejor así que chicas anímense a emprender a vender hacer sus cositas a ofrecerle a todos sus familiares a sus amigos estos lindos proyectos que pueden hacer ustedes con sus propias manos y a decorar también hay muchas que solo lo hacen por decorar para regalar regalar arte regalar arte también es super si quieres las dos Lida las dos por 15 deditos colombianos o dice me refiero a que donde tiene a ver me refiero a que donde tiene sus manos ya se empieza a ver oscuro chicas me están viendo oscuro las manos porfa me confirma si me ven oscura las manos la parte donde tengo las manos será este fondo que no deja ver bien entonces aquí vamos estirando y vamos colocando bueno entonces acá vamos a se ve bien ah bueno perfecto bueno entonces miren ahí ya ahorita les voy a mostrar como se va a ver miren el embutidito que le hice a la manito la entradita se hace con una lima metálica y se mete ahí listo para que nos quede como la formita de la manito ahora recortamos ah bueno amor están diciendo que le recordemos como es si quieren comprar las dos si quieren comprar uno porque tienen y dado en precios en precios colombianos y en el del exterior la moldería del pie de cama tiene un costo de ocho deditos colombianos ocho deditos colombianos o cuatro deditos verdes la del pie de cama hasta el 5 de mayo chicas y la de los cojines quienes solo quieren los cojines tiene un costo de siete deditos colombianos o cuatro deditos verdes hasta mañana chicas ya esta moldería ya venía con un aplazamiento ya era para creo que el plazo era creo que hasta el viernes y lo corrimos hasta mañana ustedes saben que nosotros siempre las complacemos y mucho entonces los cojines hasta mañana tienen un costo de siete deditos colombianos y promoción de pague uno lleve dos ok quienes lo hayan adquirido o lo adquieran hasta mañana pague uno lleve dos ahora si quieren adquirir perdón adquirir las dos molderías entonces a esas personas hasta el domingo perdón hasta el viernes cinco de mayo se les activa la promoción de los cojines discúlpenme que estoy un poquito así como divareando bueno chicas vamos a empezar el maquillaje recuerden súper invitadas al en vivo que viene ahorita que es la presentación el cierre ya de nuestra maratón de unidas por el arte del que fuimos pudimos ser los afortunados elegidos porque saben que son seis páginas que siempre nos estamos presentando aquí de Colombia somos cuatro páginas colombianas y dos peruanas y bueno aquí mientras sombreo les voy a mostrar les voy hablando de lo de unidas por el arte para que me entiendan aquí siempre vamos a colocar en brocha seca la sombra y vamos a decorar todo lo que es la parte de afuera el color que estoy utilizando para sombrear mi muñequito de nieve es un color que se llama miel o caramelo óleo traslúcido ahora está muy de moda las tizas aceradas que hay personas que me han llamado y me han dicho que si las pueden utilizar también en lo personal no las he usado pero si tengo alumnas que me han mandado fotos como nos mandan y nos piden opiniones y nos piden que les colaboremos de pronto con conceptos de telas y de eso nosotros con mucho gusto les ayudamos siempre nos han mandado trabajos hechos con estas tizas y se ve muy bonito el trabajo yo uso óleo traslúcido pintura para tela o pintura acrílica en brocha seca y miren también me gusta mucho el efecto que da entonces aquí acabo de sombrear el bracito que sería esta pieza que va aquí profe le cuento que gracias a su molde estoy haciendo alcancías de los animalitos salvajes estoy muy feliz porque tengo que hacer 25 gracias bendiciones chicas no saben lo que nos encanta a nosotros escuchar que ustedes están generando recuerden las mujeres ya no piden las mujeres facturan si 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 ya ustedes no necesitan si que le digamos que otra persona le financie su montería no ustedes mismas chicas ustedes pueden ser independientes amor escribiste todo chistoso el nombre el número fijo lo colocaste con un emoticón así como con un muñequito así como haciendo y tiene un 1 al final no lo veo si ya lo vamos a corregir chicas ya lo vamos a corregir el único teléfono de nosotros es este 3154421150 ya lo va a corregir mi esposo que le colocó ya un 1 al final de más bueno entonces chicas esto como les decía siempre que uno sombrea debe colocar hacia afuera lo que uno va a sombrear estoy utilizando un pincel angular una pintura que se llama óleo translúcido pero como les digo lo pueden reemplazar por pintura para tera pintura para madera cualquiera a ver déjenme saber si están aquí todavía que yo las veo dormidas regálenme una lluvia de corazones a ver si 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 están por aquí y a las personas que no han no han dado me gusta no les pichaba el dedito ajá de regálenos también un me gusta un compartir para poder llegar a más personas listo miren acá tenemos la carita así está y ya empezamos lo que es el armado ah bueno nos falta asombrear en este caso como esta pieza va asombreada con verdes y esta va asombreada con marrones yo no la armo sino que la pinto después porque esta sí ustedes dirán profe pero y por qué esta la vas a asombrear así y esta no porque esta como va toda asombreada en marrones y en negro y en marrón no me interfiere porque se me puede pasar de un lado al otro y no pasa nada pero aquí sí se me mancharía de verde la cara blanca listo no profe acá estoy firme como anoche hola Alexandra ay no leí que dijiste antes pero nada más escribí no me leen hola como estás dice Dorita Fajardo yo saludo y comento pero parece que no lee los mensajes jajaja recuerden que aquí llegan bastantes son muchos y hoy Carlos que pecado Carlos hoy está indispuesto de verdad porque de muy buena voluntad me dijo amor no vamos a hacer porque les prometimos que íbamos a salir y la verdad que sí ayer les prometimos que íbamos a salir hoy porque recuerden que el miércoles nos reunimos para darles el obsequio que se ganaron por las compartidas que tuvieron ayer que llegamos les dijimos que si llegábamos a las dos mil compartidas les íbamos a obsequiar un molde gratuito para todas de algo sencillo muy bonito así como lo que están regalando todas las profes de Unidas por el Arte por la compañía y los compartidos miren entonces ya aquí forramos las piezas listo ahora vamos a empezar a armar después de que sombre esto para este voy a sombrear con el color verde verde yo tengo también un pincel para cada color y vamos a utilizar este verde se llama turquesa es un turquesa dice esperanza galindo hola profe sus proyectos son muy lindos estoy estoy contenta de verlo trabajar ay gracias rosalbato le dice hola profe Nancy Torres dice genial Marta Pulido te manda emoticones Gina Arias no don Carlos entonces no hable tanto porque se pone peor no chicas no es tanto la voz es como el malestar en el cuerpo de la voz creo que no me está poniendo problema hasta ahora pero no 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 aquí aquí firme María Alza te dice profe yo quiero los dos proyectos para los para los cancelos mañana si Dios permite gracias señora María gracias chicas por todo su apoyo Yacira Mojita profe primera vez que los veo sigo pero no entiendo la forma de pago señora Yacira contáctenos al whatsapp 315442 1150 si está en Colombia si no le antepone el 57 el número que está aquí fijado en la parte de arriba digo el sticker que está ahí la parte de arriba derecha de la pantalla mira aquí les muestro recuerden para quienes están llegando por primera vez que llegaron aquí por casualidad quédense aquí estamos hacemos cosas chéveres y no que lo digan las chicas bueno dicho por ellas mismas y somos una familia muy hermosa cada día va creciendo más va creciendo más cada día vamos conociendo más hermanitas más primas de todas las ciudades por una familia tan grande que tiene ramas hasta por fuera del país entonces chicas en facebook aparecemos como el club del arte en whatsapp el número es 315442 1150 si están por fuera aquí tienen para que le hagan un pantallazo pero de todas maneras se los leen si están por fuera de Colombia te ponen el 57 en youtube aparecemos como el club del arte en instagram arroba club del arte guión bajo y en tiktok arroba el club del arte el club del arte conéctate con las manualidades miren chicas los medios de pago amor es muy fácil el reto ahí estás estela no te preocupes el reto está si no es lo que pasa recuerden que hemos estado en varios maratones en varios eventos y eso si hemos tenido dos mesesitos de muchísimo trabajo pero ahí está no te preocupes que el reto lo lanzamos ahora es nuestro aniversario bueno entonces miren aquí está la sombrita que le realicé con el verde alrededor de todo el proyecto y ese mismo lo voy a utilizar aquí listo acá realizo brocha seca y se han parado de mañana con el favor de dios con signo para el pie de cama ya cancelé los cojines gracias señor amparo gracias chicas a todas las que nos apoyan a quienes están aquí un agradecimiento especial a quienes nos ayudan respondiéndole a sus primas a sus hermanitas muchas gracias chicas ustedes ustedes mismas se han autodenominado el combo de las de las monitoras ay yo tenía aquí la bufanda yo forré la bufanda y raro la encuentro el duende se la llevó la bufanda mira la de mi amor no la otra parte de la bufanda esta yo la hice yo la vi yo la vi bueno mientras ustedes la buscan ustedes porque yo no me puedo mover nosotros aquí yo creí que le decían a las chicas allá que la busquen en la cámara si ven la bufanda chicas yo no sé si cuando yo cambie acá ahí vas a salir tú no yo creo que está más bien enredado entre la tela esa que se fue para allá porque yo la yo la tenía acá yo la forré y todo chicas bueno para las que están están con lo de los medios de pago es muy 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 fácil si tú a la persona que ahorita estaba explicando si tú vas a realizar los hola ¿cómo estás? Angélica si tú vas a cancelar por Neki es este numerito que ves aquí el 315 442 1150 nos puedes hacer la transferencia directamente allí puedes esperar el turno a que nosotros te atendamos por whatsapp y te mandamos todos nuestro número de bancolombia y de daviplata son números diferentes a este ok entonces si ahí si te toca esperar a que te contestemos algo muy importante todas las personas que nos escriban dentro de los límites de la fecha de las ofertas quedan con su promoción válida o sea ¿qué quiere decir? no pierden la promoción la promoción queda habilitada así les contestemos varias varios días después la vuelvo a hacer estaba aquí no sé si de pronto en una bolsita o algo yo la tenía acá incluso cuando cuando retrocedan ya apareció aquí está la soltó el duende bueno buen trabajo para el cazador de duendes y ayudarnos a don Carlos en la cámara ayudarnos a mirar dónde está la bufana así como ese juego que había antes de dónde estaba aquel amigo cuando iba en el periódico y buscaba dónde está pues sí chicas entonces esos son los medios de pago para Colombia David Plata Bancolombia y Nequi y por fuera de Colombia Paypal o Western las que van a pagar por Paypal les damos un enlace ustedes nos llaman por WhatsApp le damos el enlace y ustedes cancelan por ese enlace y las que sean por Nequi a este número Bancolombia David Plata les damos las cuentas y ya para Colombia son el pie de cama ocho deditos colombianos igual que todas las profes de la maratón de Unidas por el Arte tenemos el mismo valor para toda la moldería y para fuera de Colombia en mi caso que nada más recibo deditos verdes serían o cuatro deditos verdes o deditos americanos que son dólares sí chicas la razón de eso es porque por fuera de Colombia son afortunadamente muchos países lo que quiere decir muchas monedas entonces para simplificar eso si ya de por sí o sea son con la moldería a veces unos medios enreda entonces imagínense con precios en soles precios en pesos chilenos pesos argentinos no hay que no tenemos las cuentas o sea no tenemos tampoco las cuentas para esos medios entonces no entonces no se puede no se puede entonces es mucho más fácil y así les queda a ustedes fácil con Paypal o Western ahora quienes paguen por Western pueden hacer hay unas chicas que han hecho hola Fallon un envío un giro una transferencia por varias molderías incluso a veces han hecho como para futuras digamos tienen ahí un saldo a su favor que más adelante lo utilizan para evitarse el importe si por Western varias chicas nos cancelan y mantienen ahí como un depósito para los moldes que vamos sacando que les gustan y así no tienen que pagar varios varios impuestos sino que eso que no se concierto se llama impuesto es como un importe si y una vez niñas miren aquí le coloqué silicona caliente a esta parte del gorrito y con esta si ven que tiene la formita lo voy a encajar aquí la señora Gloria dice mientras los veo estoy armando unicornios Dios los bendiga gracias gracias ay que rico que estés haciendo plata con eso me encanta mucho mucho cuando escucho estas historias de personas que nos escriben y nos dicen que están facturando por medio de la elaboración de nuestros proyectos que están vendiendo estos muñequitos me encanta están apalancándose si recuerden chicas esto ustedes tienen que verlo es como un apalancamiento como una inversión ustedes invierten en la moldería la realizan y la venden entonces ustedes están generando porque ustedes no la van a vender por lo mismo que les costó la moldería ni los materiales si eso les genera a ustedes una ganancia una ganancia por poca inversión así nos ayudamos los unos con nosotros nosotros generamos contenidos gratuitos les mostramos les ofrecemos una moldería que de verdad es muy económica con toda la explicación paso a paso y ya ustedes lo que hacen es empezar a producir con estos que tratamos de que sean de verdad clases muy explicadas muy explicadas esa es la parte que a mi más me importa más que durar horas aquí sentada explicando cada cosita yo pienso siempre es en que cuando ustedes adquieren nuestros moldes se puedan sentar a ver este video en un mes en dos meses cuando puedan adquirir la moldería o cuando quieran cuando deseen de pronto en un año volvieron a hacer un proyecto ustedes saben que tenemos proyectos que no solo son de navidad sino para decoración de cuartos infantiles y que a ustedes se les quedó alguna duda ustedes ponen el videito y que sea como si me tuvieran allá en la casa explicándoles entonces esa es la idea que yo tengo cuando hago me siento a dar una clase dice Falón Salas hola bonita tarde un abrazo profe Carlos y don Carlos pura vida ya puedo comentar ay que bueno ay que chévere Jenny que rico que estás si el miércoles también así nos podemos acompañar el miércoles también hay gente que se conecta con nosotros y mientras se conecta a ver la clase está realizando proyectos de encargos que rico es delicioso van aprovechando van viendo aprendiendo y también haciendo sus manualidades a mi también me encanta cuando estoy trabajando cuando estoy forrando mis muñequitos estoy haciendo mis cositas me gusta también poner cosas de manualidades me encanta y así uno siente como que se le pasa el tiempo mejor más divertido profe cuando empiezan las clases de las campanas empezamos la segunda semana de mayo chicas porque esta semana todavía continuamos con el obsequio que vamos a dar en la maratón y voy también a dar unas clases dentro de las aulas privadas de los unicornios de los unicornios se acuerdan que estamos con esto de las aulas privadas de los unicornios bueno ahí me falta dar unas clases y también en la clase de los bolsos de acolchado artesanal de las aplicaciones de acolchado artesanal también voy a dar esas son las aulas que tenemos la aula que dimos de obsequio para los unicornios a las personas que estén interesadas en los unicornios son tres motivos chicas aprovecho porque sé que hay muchas nuevas entonces esta moldería de los unicornios que son tres esa que les mostré esta y esta son estas tres entonces esas tres molderías tienen un aula gratis también de obsequio entonces ya empezamos a trabajar algunas clases de complemento y todavía me faltan algunas entonces ahí vamos a dar clases tengo que desatrasarme de eso esta semana y también de la de los bolsos de acolchado artesanal que no sé dónde están esos bolsitos amor ahorita me los pasas que están ahí en esos también vamos a hacer clases esta semana entonces ahí voy a desatrasarme para poder empezar ya con las campanas el día miércoles eh perdón la próxima semana sí la segunda semana de marzo bueno miren aquí voy a juntar este guantecito con esto acá aquí así listo voy a colocarlo así y esta la voy a pegar aquí esto es como si fuera un rompecabezas sí un estilo rompecabezas y este aquí todos no los el fuchsia y el y el miren en esta misma técnica que estamos haciendo acá esta esta mañana la técnica pero todas las que nos escriban hoy y les hay su mensaje y pregunta se les sostiene se les sostiene la promoción miren estos son unas de acolchado artesanal sin aguja esta misma técnica que yo les estoy enseñando aquí está aplicada aquí en este bolso que también pueden hacer para cojines ya te voy a mostrar entonces estas son las que la moldería que también tiene una aula privada y en esta es la que tengo que trabajar la otra semana yo les estaré informando para que ustedes puedan entrar bueno y cuánto van esos compartidos vamos ya van 1500 1600 compartidos si llegamos a los 2000 hacemos tres dinámicas falta un poquito para llegar a los 2000 bueno entonces miren ahora aquí la promoción en este momento tenemos tres promociones vigentes ya te vamos a mostrar cuál es señora Carolina los óleos translúcidos son las mismas pátinas si son parecidas pero son más viscosas yo recomendaría si tienes pátina te sirve pero le tienes que hacer mucha más brocha seca porque la pátina si se demora mucho en secar el óleo translúcido me gusta más para pintar es parecido pero no es exactamente lo mismo dice Angélica Sáenz me encanta el trabajo un saludo desde Mariquita Tolima gracias me ha ganado temas de moticones más capulido también vivimora dice don Carlos los moldes vienen con la foto al color del proyecto siempre hola mi profe desde la unión Nariño Colombia siempre les mandamos la foto con del proyecto realizado a color recuerden que la moldería nosotros las enviamos en pdf listas para hacer impresas en tamaño real bueno vamos a ay me falta el gorro la última pieza que me falta por forrar es la parte de arriba del gorro miren es esta es esta forma aquí y es la que va aquí o sea que está pegada al revés jajaja dice Miriam Jané Caicedo muy hermosos sus proyectos y enseñanzas Jenny Cruz profe aquí viéndolos y sacando moldes de una corona de pingüinos uy estás atrasado esa ya la leía hace rato ah si si refresca los mensajes es verdad Johanna Quiñones dice que bonito profe es más salgado que más emoticones Jessica Tamayo profe los moldes de las flores están en promoción todavía si chicas tienen un costo de 10 10 deditos colombianos ya no como el que habíamos sacado de la oferta primera pero si ustedes saben que nosotros también si cuando ya pasan las promociones igual los moldes siguen quedando en un precio muy muy económico dice Marta Lucia Martín don Carlos ustedes venden las pinturas no chicas la verdad que es que las pinturas en Decor Home aquí en Santa Marta si estás en Santa Marta no ellas también despachan donde quieren ah bueno si Decor ahorita me pasa donde escribir para que lo busquen por internet Decor Home ahí pueden encontrar servilletas espectaculares más de ¿cuántos? más de mil mil diseños de servilletas son bastantinos exactamente pero son muchos muchos pueden conseguir servilletas decorativas importadas hermosísimas pinturas pinceles insumos es una academia también aquí es donde yo dicto mis clases y talleres presenciales así que las invitadísimas a que sigan Decor Home ahorita me pasa en donde poder anotar y yo para poderles escribir para que los busquen en Instagram en Facebook y las que estén aquí en Santa Marta o cerquita para que aprovechen para que pasen a conocerlos bueno aquí les voy a escribir el nombre para que ustedes sepan ellos los encuentran en Facebook envían materiales a Bogotá donde ustedes quieran dice Ingrid Rojas viernes se les activa la promoción de los de los cojines y entonces les quedaría en 15 deditos colombianos o 8 deditos verdes amor pero digamos todas las ofertas que tenemos las campanas las campanas están hasta mañana precio de preventa tienen un costo de las 4 los 4 primeros motivos recuerden que ya estrenamos o ya dimos a conocer el Papa Noel nosotros son un poquito más tímidos y no quieren mostrarse todavía entonces los otros van ahora a mediados de mayo vamos a empezar a darnos a conocer y cuando ya hayamos publicado todos en nuestra página entregamos los moldes entonces hasta mañana tienen un costo en preventa preventa a ciegas de 30 deditos colombianos o 13 deditos verdes 4 motivos los 4 primeros bueno miren aquí está la naricita del muñeco de nieve que es un ovalito y amor pásame el flis naranja por favor que está allí detrás de ti para hacerlo luz todavía no las hemos digitalizado recuerda que esta moldería está en preventa y las personas que adquieran estos moldes del pie de cama la moldería será entregada a partir de la otra semana martes 9 si nosotros a partir del martes 9 vamos a entregarla la de los cojines se entrega el 3 de mayo a partir del 3 de mayo por orden de lista por orden de llegada o sea seguramente vamos a pasar al 4 de mayo con algunas chicas todavía pendientes por entregar porque igual empezamos a entregar a partir de las horas de la tarde entonces recuerden tenganos paciencia no se desesperen sus moldes les van a llegar lo importante es que esperen el turno y los y los de pie de cama se entregan la siguiente semana el 9 de de mayo bueno miren aquí aquí tenemos un pedacito de fleas naranja si así está bien las primeras 4 tienen ese costo de 30 deditos colombianos o 4 deditos verdes en decorjón donde te mostré ahora ellos venden de toda clase de óleos translúcidos allá es donde yo compro todas las pinturas que yo utilizo para mixtela de decorjón a todo el país sí señora pero sí o sí son 8 motivos entonces quienes estén interesadas en los 8 pero recuerden que los otros 4 se van a entregar en junio entonces quienes estén interesadas en aprovechar la promoción también bueno la de las otras 4 si es hasta finales de mayo pueden cancelarlas por el mismo monto 30 deditos colombianos ahí se están viendo no pero para que vean las coronas ah la campana se ve ahí sí ya 30 deditos colombianos o 13 deditos verdes para quienes ya han pagado las primeras y quieren las otras 4 30 deditos colombianos o 13 deditos verdes para quienes no han pagado ninguna y quieren las 8 entonces son 60 deditos colombianos o 26 deditos verdes las coronas las coronas también son 8 motivos son pingüinos las coronas se dividen en patilargos y patis abiertos los patis largos son papá noel mamá noel papá noel mamá noel pingüino y oso y los patis abiertos son el nieve el reno la galleta y el duende son 8 motivos también tienen un costo de 60 deditos colombianos o 26 deditos verdes esas si están listas para entregar no se puede mostrar el oso el oso el oso es hermoso la corona del oso navideño mírenlo ahí falta la mamá noel que no me cabía aquí no sé no yo la bajé pero no me acuerdo creo que la puse allá en la otra la coloque allá en donde están los otros proyectos el oso es hermosísimo todos estos proyectos chicas los hemos hecho en nuestra página bueno pero lo más lindo de la colección esa si no está en venta es la profe profe como se llama la tela del pie de cama se llama belbet belbet y es una tela para tapicería chicas es que en esas telas de tapicería para muebles uno consigue unas telas muy bonitas para ponerle a los muñecos de navidad muy bonitas resistentes si lo que pasa es que no son tan económicas pero se pueden colocar de acuerdo con varias amigas y comprar telitas en compañía si no sé o de pronto es que a veces no ay sabes donde donde vendan donde arreglen muebles pueden conseguirse retazos donde vendan los insumos o donde los hagan pueden vender más caro no no donde tapice muebles de pronto los sobrantes puede ser que los consigan dice ya que romero profe una pregunta que número consigno de los cojines y el pie de cama bueno señora ya que si usted tiene neki eso es a partir de que si usted está en colombia si usted tiene neki nuestro número de whatsapp funciona para neki todo lo que ven aquí si tiene david plata o van colombia perdón si tiene david plata o van colombia ya si nos tiene que contactar y le damos las cuentas los números y si es por si está por fuera puede pagar por paypal o western union y nos contacta y le damos la información ya sea el link de paypal o los datos de western si chicas esos apliques que están en la cenefa están disponibles son ocho motivos 25 bueno aquí tengo la naricita que la estoy cuadrando la verdad que esta naricita es mejor si la hacen con puntada envolvente si saben la que es así arriba hacia abajo luego surcen para que les quede más redondita esta si me gusta más así redondita y si esmeralda díaz caro también hay una tela de muebles que se llama nafer si como es es terciopelo chicas recuerden que estos son o sea son medidas sugeridas nosotros ustedes lo pueden hacer depende de la cama que vayan a decorar ya sea a ustedes o su cliente en este caso este pie de cama es para una cama doble mide 1.60 no doble no ah no es para una cama sencilla si quieren ponerle doble les tocaría agregar porque da exactamente o sea si les sirve como pie de cama de una cama pero que no cuelga a los lados ajá da exactamente la medida de una cama doble de esquina exactamente nosotros un poquitito si un poquitico pero si a ustedes les gusta que cuelgue hacia los lados ahí si les tocaría pero esta tela no viene sino por ese ancho tocaría hacerle un agregado no o comprarla que el largo o sea cortarla atravesado lo que llaman atravesado bueno entonces vamos aquí a pegar la naricita miren la naricita y le vamos a pegar los ojitos ay amor no que los ojitos yo los tenía por aquí te va a tocar pasarme la cajita donde tengo todos los ojos ah si ahí están miren los ojitos para el muñeco de nieve son estos ojitos ustedes pueden usar los que son adhesivos los que son estos son de tela dice Blanca Eugenia Restrepo hola está hermoso y el video queda para poder seguirlo con los fondos si señor esto queda grabado este y el otro porque está dividido en dos clases chicas recuerden que ahorita en una hora se presenta la profesora Sara Puma del mundo de Sara con un proyecto hermoso ella va a dar el cierre a la maratón entonces esperamos que la acompañen chicos ya saben que estamos en la maratón unidas por el arte aquí pegamos aquí preguntan por el costo de los copos de nieve grande y pequeño esa chica es por el interno eso lo vamos a tener también en Barranquilla allá en la gira cuánto se le podría agregar para la cama más ancha profesora chica eso depende de los gustos no si la persona quiere por eso pero ella dice cuánto se le puede agregar al ancho de la cama yo diría que mínimo 30 centímetros de cada lado como esta que esta mide 1,60 para una cama sencilla entonces la cama sencilla tiene un metro esta tiene 1,60 exacto es que en la cama sencilla sobre este pedazo este pedazo queda colgando y se quedan ellos dos en la parte de arriba pero en la cama doble también probamos en cama doble y da exactamente esa medida o sea queda exactico ahí arriba ¿sobra o? sobra un poquito sobran 10 centímetros a cada lado ¿cuántos se le puede? ya te lo leí Fala Salas vamos a ayudar a compartir Rubiera Sarmiento el ancho de la cama más 30 o 35 centímetros cada lado ajá gracias señora Rubiera que está respondiendo Martina Bodadilla también está respondiendo gracias señora Martina Fala Salas para las que gusten comprar gracias Fala bueno mire dice Zulay mi cama es de 2.10 por 2.10 señora Zulay a usted le debe quedar no le queda este pero a usted o sea jugando con la imaginación le quedaría espectacular porque usted puede meterle marrenos marrenos más trineo otro trineo otro trineito igual chicas lo que es que a usted le toca comprar entonces la tela toca comprar más y a usted si le sale digamos pero tendría que hacer pensando como para hacer varios si Yolanda voy a llevar muchos entonces a usted le tocaría comprar mínimo como casi 3 metros digamos los 3 metros como para que le quede 35 centímetros a cada lado compra 3 metros y lo corta atravesado bueno a mí me salen que llevamos cuántos compartidos a mí no me deja ver chicas chicas a ustedes no le salen cuántos compartidos llevamos a quien le sale ¿quién nos puede colaborar con los compartidos chicas? a mí no me sale no me deja ver por lo menos vamos a ver si puedo ver acá dice Rita González profe ¿cuándo en Barranquilla? ¿y a dónde? por favor chicas deje de confamiliar norte a mí me sale que tenemos 1200 veces compartidos me sale así 1200 1,2 1000 veces compartidos ¿cuántos te salen a ti? bueno listo miren mis chicas lo único que nos falta es forrar el gorro entonces yo les decía al gorro ustedes en la moldería les va a llegar esta parte aquí así nena intenta compartir a ver si te sale que puedes compartir que alguien estaba preguntando que cómo hacían para compartir o compartir si se puede porque yo yo ahorita compartí ¿tú sí viste los compartidos ahí? no, no puedo de mí miren el de la nena si puede compartir allá salen pero salen sí bueno entonces miren aquí en esta parte de aquí aquí le apliqué el pegante la silicona líquida en la abertura que le hice con el bisturí y aquí y aquí ya lo voy ahorrar con la lima metálica me ayudo para empujarlo aquí uno va mirando miren miren ahí les muestro cómo embuto la tela ahí no sé si se alcanza a ver pero ahí hago el embutidito en esta parte de aquí ahí se ve dónde meto la tela y eso es lo que después me va a hacer ver el proyecto muy muy lindo y posteriormente empiezo a forrar ya con esto vamos terminando rápido para que le demos paso a la profesora Sara del mundo de Sara y que ustedes puedan acompañarla así que vayan haciendo un algo de comida bien rico para que vean a la profe mientras comen y me mandan van a ver qué cosas muy lindo el proyecto que trae la profesora también vamos aquí así qué más nos dice el amor ya que no me salí y no pero si si deja compartir si porque yo compartí él si deja compartir vamos a leer entonces los comentarios que nos hace ya para finalizar ahí yo trato de leer dice vamos a mover los dedos a compartir ahorita nos sale don Carlos y cuando los días o la fecha estamos por confirmar ahora no me acuerdo cuáles son los días de la fecha después le decimos chicas sí vamos rapidito acá amor a mi favor dependiendo el portátil para lo de la solicitud vamos a trabajar rapidito rapidito para que le demos el espacio a la profesora para trabajar listo por favor están súper súper invitadas a que vean el en vivo de la profesora que trae un proyecto muy lindo muy lindo ella mostró un poquitico desde su página un pedacito del trabajo tan hermoso que va a elaborar así que no se lo pierdan también todos los los proyectos que se presentan en la maratón ya saben que les estaba contando que somos seis páginas cuatro colombianas que son arte navideña de la profesora Adriana Plazas Creaciones MG de Marisabel Galindo by Lola Meraki home perdón home Lola Meraki de la profesora Carolina Manzano y esta página colombiana que es el Club del Arte y tenemos por de Perú dos páginas invitadísimas no que hacen parte de nuestro de nuestro grupo de Unidas por el Arte que son el mundo de Sara que es la profe que se va a presentar ahorita y la profesora María Rivera de la página María María Scra ¿listo? ahí ustedes las pueden seguir aquí las que apenas están llegando a nuestra página pueden ir y mirar en la parte de las publicaciones de antes todas las intervenciones de ellas los proyectos hermosísimos todos con el mismo valor chicas ojalá que pudieran apoyarlas a todas que le pudieran comprar a todas sus moldecitos son muy muy bonitos y las profes nos presentamos el primer fin de semana de cada mes así que súper invitadas a que nos vean nos programen y nos agenden cada mes de aquí en adelante vamos a trabajar solo navidad estamos ya enfocados en lo que es la navidad ¿listo? permítanme un momento bueno aquí voy a pegar esta partecita miren ahí donde le hice el embutidito de la tela miren como queda ahí sombreadito y lo estoy haciendo con silicona caliente y empalmo aquí listo y aquí le voy a colocar la borlita aquí en esta puntita de acá así ¿listo? entonces ¿cómo va esto aquí? vamos a armarlo él va aquí miren mis chicas vamos a armarlo así él va aquí ustedes lo pueden colocar más acostado yo este lo hice más como sentadito así derechito pero ustedes también lo pueden colocar más acostadito así entonces entonces va a quedar como si estuviera más recostadito hacia atrás vamos a probar este cómo nos quedaría así más recostadito sí este lo voy a hacer así más acostadito para que vean cómo se ve también así les vamos a colocar este ya 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 está prendidito sí ya lo prendí bueno aquí lo voy a pegar lo voy a pegar un poquito más acostadito y como él aquí se puede adaptar en la curvatura que tiene la barriguita mira dice violanda pacheco profe muchas gracias a todos los profes por esos proyectos tan divinos su tiempo y dedicación para con todas nosotras mi Dios le pague por tanto cariño usted tiene un aire de cariño por explicar por explicarnos cada detalle en cada uno de sus proyectos gracias mi amor mire qué bueno que se note eso que ellas lo noten sí porque se hace con bastante esfuerzo pero con mucha dedicación y mucho mucho corazón sí mucho corazón la verdad que amamos lo que hacemos es que nos motiva bastante que ustedes puedan a partir de esto sí gestionar o sea puedan ¿cómo se dice? sí facturar o sea esto puede resultar en un emprendimiento para cada una de ustedes miren chicas este más más esta versión está más acostadita y miren que se ve muy bien dice Sandra Cardoso profe eres una ahí se me va eres una inspiración una gran inspiración para muchas mujeres como yo en querer enseñar gracias 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 mil gracias por tan bonita labor y lo mejor que lo haces con mucho cariño ay sí chicas de verdad que sí de verdad que lo hago con todo el corazón dice Blanque Eugenia restrepo los moldes viene todo el trineo completo todo son bastantes hojitas no están digitalizadas todavía pero son bastantes hojitas porque ya vimos el tamaño sacando todas las piezas son bastantes porque son las piezas del trineo del muñeco y del reno y las estrellas así son es bastante es un cuadernillo son bastantes chicas entonces miren aquí ustedes le pueden dar como acostarlo un poquitico más yo aquí le coloco pegante en esta parte para adherirlo a la bufanda y ya el bracito dice Lina Medina excelentes proyectos en esta maratona unidas por el arte gracias dice Gloria Ávila dice profe tienes manos mágicas bendiciones gracias a mi y aquí ya me queda colocarle la bufanda la bufanda la voy a aplicar aquí y aquí chicas creanlo si es así viene todo por 8 deditos colombianos todo eso que ven ahí en el pendón en el perdón en el pie de cama viene por 8 deditos colombianos o 4 youtubers recuerden que es hasta el viernes 5 de mayo o hasta las que nos hayan escrito y no les hayamos contestado en esa fecha o sea que de pronto ustedes escribieron el 3 de mayo y nadie les contestó y se pasó la promoción el 7 o el 8 les contestamos ahí tienen fija su su descuento no importa si les contestamos después listo chicas miren así quedó aquí y ya le colocamos el rubor vamos la brocha la brocha del rubor por ahí está la brocha del rubor no está la brocha blanca detrás del disco ahí está detrás del unicornio redondo mi amor si van los moldes los moldes de tela también todos como siempre los mandamos de tela y de y las piezas que hay que forrar todo todo completo dice mario rojo todo hermoso dios bendiga estas manos prodigiosas y ana carolina sánchez está súper hermoso cristina lópez está hermoso el proyecto profesora y don carlos les escribí por whatsapp para saber de dónde se cancelan los proyectos ok ya llegaremos a su chat recuerden chicas esperen con paciencia chicas si ahí estaban diciendo que estaba asustada porque hasta mañana no se preocupe no vuelvan a escribir a todas se les sostienen los valores si ya usted escribió preguntando por la promoción interesada no se preocupe que al momento que yo llegue a su chat yo le doy un placito siempre se les da plazo para que puedan lo importante es que hayan escrito ahora sí si nunca los escribieron y nos escriben después de la promoción ahí sí ya cambia la cosa pero si nos escriben dentro de la fecha sí queda ahí guardado dice don carlos yo pagué los cojines cuando pagué el pie de cama también lo marco con el nombre y el proyecto sí chicas recuerden que cuando envíen un comprobante deben deben escribir si el comprobante es físico por favor le escriben sobre el comprobante le escriben su nombre apellido y el molde que están solicitando para tenerle más claridad para darle más prontitud a la atención si el molde si el comprobante es digital recuerden que en cada plataforma hay un espacio así como tiene un espacio para llenar el número al que va a transferir el monto hay un espacio en el que sale motivo conversación creo que es en X y David Plata creo que dice motivo entonces ahí ustedes pueden escribir la moldería para que es y de quien quien estaba cancelando miren chicas aquí estoy haciendo una sombra con brocha seca negra y estoy utilizando pintura para madera para que vean que también se puede utilizar pintura para madera con la que pintamos madera y voy a hacer un poquito de sombra aquí ya estoy corriendo porque tengo que Andréa Osorio este proyecto está de muerte súper hermoso como todo lo que hace felicitaciones gracias Katy Alpizar dice profe los proyectos de esta maratón están espectaculares y con un precio regalado súper regalado todos son proyectos grandes las que se perdieron las presentaciones de las otras compañeras pueden venir a verlo a la página cuando quieran que ahí queda grabadito Diana Vázquez dice muy buenas tardes que bellos trabajos hace me encanta esperanza Zambrano profe de que medida es el pie de cama chicas en este caso el de nosotros mide 1.60 por 60 recuerden que este ha sido pensado para una cama sencilla de un metro si por el tamaño que podíamos mostrar aquí miren que ha sido difícil mostrarlo todo entonces si tuvimos que contratar a un ingeniero para que nos hiciera aquí un ensamble Beatriz Geraso dice gracias a todas las manualidades de Unidas Manualistas de Unidas por el Arte por enseñarnos tan hermosos proyectos el señor bendiga sus talentosas manos gracias 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 a ustedes gracias por estar aquí y a todas las chicas que están aquí por apoyarnos por consentirnos por darnos ese amor que nos brindan y para las chicas que no nos han dado me gusta por favor darle ahí al me gusta si chicas vamos a necesitar esos hermosos deditos a ver a ver un dos un dos un dos voy a hacer como una especie de vetas de madera pero así muy sencillitas simplemente unas rayitas para que quede como que el trineo es de madera recuerden que ustedes esto lo pueden decorar con pines unos pines bien hermosos prometo decorar terminar de decorar el mío la verdad que no me dio tiempo tampoco de de buscar tantas cositas pero ustedes lo pueden enriquecer con cada detalle con muchas cositas con pines bueno yo sé que van a quedar cosas muy hermosas porque cada quien trabaja con los materiales que tenga miren si se ve como si fuera madera entonces así como unas rayitas ese no se lo hice a este pero si ven que no se le van ocurriendo cositas cada vez entonces ahí vamos a hacer así como unas rayitas esto si es con acrílico pintura acrílica negra dice luz álvarez bello trabajo es y contreras te manda emoticones gloria final te manda corazoncitos beatriz cabal lo dice divino todo lo que hace bendiciones gracias amén amén es y contreras dice hermoso Nancy Larrota es bello bello trabajo se nota el corazón la cuerda del trineo este se llama nosotros la mostramos ayer cerquita millaré es un millaré dorado delgadito pero puedes usar una cuerdita a mi me parece más lindo un cordón sino que no tenía a la mano el cordón entonces le coloqué ese pero un cordón delgadito queda divino bueno por último voy a decorar la la partecita dorada le voy a hacer una sombrita con óleo traslúcido miel o caramelo que fue el mismo que utilicé para la piel del muñeco de nieve siempre voy utilizando otros colores otros colores diferentes amor de rapidez porfis pásame un un cubrecilla para montarlo en el cubrecilla para que ellos vean como se ven en los cubrecillas niñas ustedes saben que nosotros simplemente les damos aquí una ideita cierto una ideita de la aplicación como tal ustedes la pueden colocar en lo que ustedes quieran los cojines nosotros también les hicimos ahí los cojines pero la idea es que ustedes lo coloquen en un cuadro en un pie de cama en lo que ustedes quieran miren ahí les estoy mostrando la sombra que hice en el dorado listo y eso lo hacemos en todo el lago amor no te preocupes se los mostramos la próxima clase el miércoles el miércoles como este no esto no lo vamos a pegar nosotros en otro pie de cama porque pues ya tenemos uno muy grande pero si les quería mostrar como se ven en los cubretillos miren si se ve como les parece que se ve aparte de la mela que tu quieras como se ve como se ve si se ve si se ve bonito miren chicas para los cubrecillas también les quedan las aplicaciones y quedan totalmente lavables porque tienen internos tienen peyón entre tela interlón 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 miren yo creo que este lo voy a dejar así también para un cubrecillas y recuerden que yo tenía la inquietud en verde de pronto no resalta tanto aunque miren en verde ahí para que vean ahí para que vean ay 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 listo entonces ahí ven para que se les dé una idea ahora quiero hacerles una pregunta imagínenselo ya con los copitos de nieve pegaditos en la parte que se ve toda roja con unos copitos de nieve el reno está ahí debajo aquí Carlos me está miren para que vean el renito o sea como quedaría como una composición entonces no se va a alcanzar a ver pero después se los mostramos Carlos dice que la idea de una composición yo les quiero mostrar también otra cosita acá ay miren ellos acá uno les pega también las estrellitas yo no sé donde puse las estrellitas ahí detrás de los tacs ahí están las estrellitas allá allá había creo que se llevaron para la otra mesa bueno entonces hay como una ideita diferente y lo que queríamos nosotros consultar con ustedes era míralos acá es si ustedes quieren que hagamos más juegos de estos de pie de cama con cojines pero con diferentes motivos cosa que ustedes también los puedan utilizar para esto o sea combinarlos y que por ejemplo saquemos papá noel por lo menos tres personajes más en juego de miren en juego de para pie de cama como les parece dígame si solán sandoval dice hermoso bueno aquí dice sofilandia si profe si iván rocha dice divino gloria ávila si profe por favor dinarias anoche dijimos que que su que si claro genial yolanda pacheco no me gustó profe me encantó angélica romero si profe más motivos nora soto si hermoso profe bueno dígame dígame si profe excelente solán sandoval excelente idea jenny cruz si señora excelente idea la idea es que le sirva para muchas cosas como les decimos son aplicaciones son aplicaciones que ustedes después las pueden utilizar en lo que ustedes quieran sandra mesa dice si profe porque sirve como dicen los de silleteros si si le sirven de cubrecillas le sirven como aplicaciones para un pendón un pendón hermoso también lucy carvajal dice está tan tierno el renito que bello holga murcia así profe hermosos yolanda saber así profe muy bonito sus ejiménez hermoso 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 blanca eugenia hermoso la chica pero opinen de los cubrecillas no de mí marisol gallo dice hermoso claro muy hermoso gracias inés mollano dice cojines piedad varga dice muy hermosa profe como todos lo que trabajas gracias carrillo castro dice uy si profe sería genial super más motivos super más motivos maría santelis dice excelente idea fabiola liban hola profe dios te bendiga claro profe blanca eugenia dice hermosísimo jessica tamayo dice si profe sandra nada dice si rubiela sarmiento buena idea y ojalá otros motivos para diario hay muchas personas que no visten la navidad y si maría dice si profe quina arias me voy desmayando poco a poco ustedes hacen volar mi imaginación claro chicas esa es la idea ustedes con las herramientas que nosotros les compartimos ustedes puedan aún implementar otras cosas otras ideas y les quedan super chicas ustedes saben que aquí en el club del arte siempre van a contar con ideas nosotros les vamos a estar siempre compartiendo lo que se nos ocurre claro tips todas las locuras que se nos ocurren porque o sea yo les muestro en esto porque es como algo en lo que les quiero mostrar donde aplicarlo pero es que ustedes lo aplican en lo que quieran ustedes se pueden imaginar un juego completo de cubresillas así en trineos con diferentes personajes dice un pie de árbol dice los felicitos son divinos muy lindo profe felicitaciones Zofilania dice hermoso Rita González excelente Dios le da luz a usted Adriana Gil super super tu idea gracias Rosa María Castro dice si profe se puede ocurre el hecho lo que quiera miren chicas aquí ya les dibujé la carita con pintura acrílica un pincel delgadito ahí si me gusta es puro acrílico bueno chicas me voy despidiendo porque ya la profesora se va a presentar quisiera saber si sigue siendo la misma cuenta si señorita la misma para la misma que te hemos dado de Paypal y de Western no hemos cambiado nuestros medios de pago ah bueno lo único por Western si a veces cambiamos los datos si es por Western que vas a cancelar nos preguntas para ver si los datos que tú tienes son los que estamos ahora si lo colocamos aquí así pero se cae de pronto si le pones este este aquí estoy inventando bueno no no muevas el el mueble porque pum se cae bueno hay chicas les dejo la idea que ya saben que las pueden utilizar en lo que quieras dice María Elsa Rodríguez segunda clase que veo desde Ibagué me fascinan sus proyectos gracias chicas recuerden quienes estén aquí por primera vez por favor vayan a la página visiten nuestra casa también visiten la casa de las demás profes que estudian en esta maratón aquí en nuestra página consiguen las clases que las otras profes hicieron que realizaron los proyectos que realizaron este fin son seis páginas que conforman esta alianza entonces vayan y sígan las a todas hay mucho mucho arte por conocer por aprender recuerden aprender para emprender si chicas aquí está el número de en aquí este que está aquí bueno miren ahí las ideas cómo pueden utilizar las aplicaciones también de forma individual como ustedes quieran las pueden utilizar para cubrecillos para pendones para lo que quieran entonces les pedimos que por favor se comuniquen con nosotros que nos tengan paciencia y que se conecten ahorita con la profe Sara oyeron dice Vivi Mora muy lindo buenas noches estaré consignando para querido y combo chicas recuerden no se preocupen si no se desesperen si ya ustedes escribieron tienen asegurada su promoción eso sí que sea dentro del margen de la fecha estipulada para la promoción si ustedes escribieron antes de que se venciera el plazo de la promoción ya ustedes tienen apartado su cupo eso sí que vamos a ser muy estrictos en el pago hasta esta fecha y se da la oportunidad porque de verdad que esta moldería es bastante moldería por ese valor tan económico aprovechen ahora aprovechen y aprovechen que les va a quedar en combo con los cojines también súper económico recuerden que las dos molderías están en 15 deditos colombianos o 8 deditos verdes solo hasta este viernes 5 de mayo este reno está hermoso también con las estrellitas una mirada así me recuerda al perrito de la casa yo creo que yo me inspire en los ojitos del perrito de la casa bueno chicas y por favor me voy a conectar ahorita con la profe Sara del mundo de Sara que es quien finaliza y vamos a ver cuántos ojitos están allí conectados ayudándonos a compartir y a ver el trabajo de esta profe tan linda de la página de Perú del mundo de Sara les mandamos un súper abrazo creo que no llegamos a la meta de los compartidos que habíamos dicho pero ayer si habíamos premiamos ya por partida doble porque fueron 11 dinámicas que hicimos el día de ayer porque llegamos a 4000 y pico de compartidos así que muchas gracias chicas fueron muchos no me acuerdo 4000 y pico recuerden que en estos días les estaremos publicando en la página el molde gratis que se ganaron más la clase porque es un molde con una clase explicada bueno chicas un fuerte abrazo un beso nos despedimos gracias por la compañía gracias feliz fin de semana bueno que ya se acabó el fin de semana chao se conectan